Amado Padre Celestial, en este nuevo día que Tú has creado, me presento ante Ti con un corazón lleno de gratitud y alabanza. Hoy, Señor, quiero agradecerte por la vida que me has dado, por la oportunidad de despertar y ver la luz de un nuevo amanecer. Como dice Tu Palabra en el Salmo 118, 24, este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y alegraremos en Él. Te doy gracias, porque cada día es un regalo, una nueva oportunidad para experimentar Tu amor y Tu gracia. Te agradezco por la salud que me permites disfrutar, por cada aliento que tomo y por cada latido de mi corazón. Reconozco, oh Dios, que sin Ti nada de esto sería posible. Permíteme ser consciente de las bendiciones que me rodean y tener un corazón agradecido en cada momento. Que pueda ver Tu mano en las pequeñas cosas, en la sonrisa de un ser querido, en la belleza de la creación, y en cada oportunidad que se me presenta. Señor, te pido que me ayudes a llevar una actitud de agradecimiento no sólo en este día, sino en cada uno de los días de mi vida. Que mi corazón esté siempre lleno de alabanza hacia Ti, reconociendo Tu bondad y Tu fidelidad. Ayúdame a ser un instrumento de Tu paz y amor, compartiendo la alegría que encuentro en Ti con aquellos que me rodean. Hazme recordar, en los momentos difíciles, que cada día es una nueva oportunidad para experimentar Tu misericordia y Tu gracia. Que mi gratitud no dependa de las circunstancias, sino que brote de un corazón que confía en Ti. En este nuevo día, me comprometo a vivir con un espíritu de agradecimiento, buscando Tu presencia en cada paso que dé. Gracias, Señor, por este nuevo día. Amén. Señor Dios, en este nuevo día que Tú has creado, vengo ante Ti con un corazón lleno de fe y gratitud. Reconozco Tu eterna bondad y Tu amor incondicional que me rodea en cada momento. Te agradezco por la oportunidad de abrir mis ojos a la luz de un nuevo amanecer. Como dice Tu Palabra en Salmo 118, 24, Este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y alegraremos en Él. Permíteme ser consciente de cada bendición que me has dado y que hoy pueda vivir en la alegría de Tu presencia. Padre Celestial, en este día, busco Tu protección divina. Te pido que me cubras con Tu mano poderosa y que me rodees con Tu amor. En Salmo 91, encontramos la promesa de que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Que Tu seguridad me acompañe en cada paso que dé, y que mis seres queridos también encuentren refugio en Ti. Cuida de nosotros en cada momento, en cada decisión y en cada encuentro, para que podamos experimentar Tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Señor, también vengo ante Ti en busca de sabiduría y dirección. Como se menciona en Salmo 25, 4-5, Muéstrame, oh Jehová, Tus caminos, enséñame Tus sendas. Te pido que ilumines mi mente y mi corazón, para que pueda tomar decisiones que estén alineadas con Tu voluntad. Guíame en este día, para que cada acción y cada palabra reflejen Tu luz. Que pueda recordar siempre que en Ti encuentro la verdad y la dirección que necesito. Te pido, Dios mío, fortaleza en los momentos difíciles. En Salmo 46, 1, se nos recuerda que Tú eres nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dame vigor y valentía para enfrentar cualquier desafío que se presente ante mí. Que en los momentos de angustia, pueda recordar que Tú estás conmigo, sosteniéndome con Tu mano poderosa y dándome la fuerza que necesito para seguir adelante. Señor, ayúdame a cultivar un amor y una misericordia genuinos hacia los demás. Al igual que el Rey David, clamo por un corazón limpio y un espíritu recto, como se menciona en Salmo 51, 10-12. Que mis interacciones con aquellos que me rodean estén llenas de compasión y bondad. Permíteme ser un reflejo de Tu amor y una luz en la vida de quienes me rodean, sembrando semillas de esperanza y aliento en cada corazón. Finalmente, confío en Tus promesas y en Tu fidelidad, oh Dios. En Salmo 37, 5, se nos invita a encomendar nuestros caminos a Jehová y a confiar en Él. Hoy, entrego mis preocupaciones y mis planes en Tus manos. Sé que Tú estás al control de mi vida y que cada paso que doy está guiado por Tu sabiduría infinita. Que esta confianza me llene de paz y me permita vivir con la certeza de que Tú tienes grandes propósitos para mí. Amén. Señor Dios, en este nuevo día que nos has regalado, venimos ante Ti con corazones llenos de gratitud. Gracias por la vida que nos das, por la salud que disfrutamos y por todas las oportunidades que se presentan ante nosotros. Como dice Tu Palabra en Salmo 118, 24, Este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y alegraremos en Él. Que cada momento que vivimos hoy sea un reflejo de nuestro agradecimiento hacia Ti. Que podamos encontrar alegría en las pequeñas cosas y reconocer Tu mano en cada bendición que nos rodea. Te pedimos, oh Señor, que nos envuelvas con Tu protección divina. Así como se nos recuerda en Salmo 91, queremos habitar bajo la sombra del Todopoderoso. Cubre a nuestros seres queridos con Tu mano poderosa, guíalos y resguárdalos de todo mal. Que Tu presencia sea un refugio seguro en el cual podamos descansar, confiando en que Tú eres nuestro guardián y protector. En este día, buscamos Tu sabiduría y dirección, oh Dios. Con humildad, nos dirigimos a Ti y pedimos que nos muestres Tus caminos como se indica en Salmo 25, 4-5. Enséñanos Tu verdad y guíanos en cada decisión que tomemos. Que nuestras acciones estén alineadas con Tu voluntad y que podamos discernir la dirección que deseas para nuestras vidas. Danos un corazón dispuesto a escuchar y seguir Tu voz con confianza. A medida que enfrentamos los desafíos que puedan surgir, te pedimos fortaleza y valentía. Recordamos Tu promesa en Salmo 46, 1, que Tú eres nuestro refugio y fortaleza, siempre presente en tiempos de angustia. Infúndenos con vigor para superar cada prueba y adversidad que se nos presente. Confiamos en que, con Tu ayuda, podemos enfrentar cualquier circunstancia con una fe inquebrantable. Señor, también queremos reflexionar sobre nuestra relación con los demás. Te pedimos, como se menciona en Salmo 51, 10-12, que crees en nosotros un corazón limpio y renueves un espíritu recto dentro de nosotros. Ayúdanos a vivir en amor y compasión hacia quienes nos rodean. Que nuestras interacciones diarias sean un testimonio de Tu amor y misericordia, y que podamos ser instrumentos de paz en este mundo. Finalmente, en este día, ponemos nuestra confianza en Tus promesas. Recordamos lo que dice Salmo 37, 5, Encomienda a Jehová tus caminos, y confía en Él, y Él hará. Confiamos en que Tú tienes el control de nuestras vidas y que, al entregarte nuestras preocupaciones y planes, encontramos descanso y seguridad en Tu soberanía. Que nuestra fe se mantenga firme en Ti, sabiendo que siempre estás obrando para nuestro bien. Oh Dios Todopoderoso, en este nuevo día que nos regalas, te agradezco profundamente por la vida y por cada respiro que me das. Gracias por la oportunidad de despertar y experimentar Tus maravillas, por la luz que ilumina mi camino y por la esperanza que renace en mi corazón. Como dice Tu Palabra en Salmo 118, 24, Este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y alegraremos en Él. Permíteme, Señor, vivir este día con alegría y gratitud, reconociendo Tu bondad en cada momento. Te pido, oh Señor, que me cubras con Tu protección divina. Que Tu mano poderosa me guíe y me resguarde a mí y a mis seres queridos. En momentos de incertidumbre, quiero recordar las promesas de Salmo 91, donde encuentro refugio bajo Tu sombra. Que cada paso que dé esté bajo Tu cuidado, y que en cada dificultad, sienta Tu presencia envolvente y tranquilizadora. Dame, oh Dios, la sabiduría necesaria para enfrentar los retos que se presenten hoy. Como se dice en Salmo 25, 4-5, Muéstrame Tus caminos y enséñame Tus sendas. Que mis decisiones estén alineadas con Tu voluntad, y que cada acción refleje Tu amor y Tu verdad. Confío en que Tu guiarás mis pasos y me mostrarás el camino a seguir. En medio de las adversidades que puedan surgir, te ruego que me fortalezcas. Recuerdo Tu promesa en Salmo 46, 1, donde afirmas que eres nuestro refugio y fortaleza, un pronto auxilio en las tribulaciones. Infúndeme con vigor y valentía para enfrentar cada desafío, y que en esos momentos difíciles, pueda encontrar en Ti el consuelo y la fuerza que necesito. Te pido, Señor, que me ayudes a cultivar un corazón lleno de amor y misericordia hacia los demás. Quiero ser un instrumento de Tu paz y compasión en este mundo. Como dice Salmo 51, 10-12, Crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Que mis acciones y palabras reflejen Tu amor, y que pueda ser luz para aquellos que me rodean. Finalmente, en este nuevo día, quiero encomendarte mis caminos y confiar plenamente en Tus promesas. Salmo 37, 5 me recuerda que al encomendar mis planes a Ti, puedo esperar con fe y tranquilidad. Permíteme soltar mis preocupaciones y entregar mis anhelos en Tus manos, sabiendo que Tú estás al control de mi vida y que cada paso que doy está guiado por Tu soberanía. Amén. Te agradezco, Señor, por este nuevo día que has creado, un regalo divino que me permite despertar y experimentar Tu amor y Tu misericordia. Reconozco que cada amanecer es una oportunidad para comenzar de nuevo, para abrazar la vida con gratitud en el corazón. Como dice el Salmo 118, 24, este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y alegraremos en Él. Que mi corazón rebose de alegría al recordar todas las bendiciones que me has otorgado, desde la salud y la familia hasta las pequeñas maravillas que a menudo pasan desapercibidas. Te pido, Padre Celestial, que me rodees con Tu protección divina. En este día, te imploro que Tu mano poderosa me cubra a mí y a mis seres queridos. Al igual que el Salmo 91, que nos asegura que estamos seguros bajo la sombra del Todopoderoso, confío en Tu promesa de protección. Que cada paso quede esté guiado por Tu luz, y que cada decisión esté bajo Tu amparo. Señor, en este momento, busco Tu sabiduría y dirección. Como dice el Salmo 25, 4-5, muéstrame, oh Jehová, Tus caminos, enséñame Tus sendas. Ayúdame a discernir lo correcto en cada situación que enfrente hoy. Que mis elecciones reflejen Tu voluntad, y que mis acciones sean guiadas por Tu verdad. En medio de las dificultades que puedan surgir, te pido fortaleza. Recuerdo las palabras del Salmo 46, 1, que dice que Tú eres nuestro refugio y fortaleza, siempre presente en tiempos de angustia. Dame el vigor necesario para enfrentar cada desafío con valentía, sabiendo que no estoy solo, que Tu presencia me acompaña en cada momento. Te ruego, Señor, que cultives en mí un corazón lleno de amor y misericordia hacia los demás. Como se menciona en el Salmo 51, 10-12, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Permíteme ver a los demás a través de Tus ojos, siendo un instrumento de Tu paz y compasión. Que mis acciones y palabras reflejen Tu amor incondicional, y que siempre busque el bienestar de quienes me rodean. Finalmente, confío en Tus promesas, Señor. Encomiendo mis caminos a Ti, como se dice en el Salmo 37, 5, encomienda a Jehová Tus caminos, y confía en Él, y Él hará. Ayúdame a soltar mis preocupaciones y temores, y a entregarte mis planes y anhelos. Sé que Tú tienes el control de mi vida, y que cada paso que doy está en Tus manos. Que mi fe en Tus promesas crezca y se fortalezca, recordando siempre que en Ti encuentro mi esperanza y mi paz. Oh Señor, en esta hermosa mañana que me regalas, me acerco a Ti con un corazón lleno de confianza y fe. Hoy elijo encomendarte mis caminos, como dice Tu palabra en Salmo 37, 5, encomienda a Jehová Tus caminos, y confía en Él, y Él hará. Te agradezco por este nuevo día que has creado, por la oportunidad de vivir y experimentar Tus bendiciones. Que mi corazón se llene de gozo y gratitud, recordando que este es el día que hiciste, como se expresa en Salmos 118, 24. Me alegraré y me regocijaré en Él. Te pido, oh Dios, que me cubras con Tu protección divina. En tiempos de incertidumbre, confío en Tu promesa de que estaré a salvo bajo Tu sombra, como se menciona en Salmo 91. Que Tu mano poderosa me guíe y proteja a mí y a mis seres queridos, resguardándonos de todo mal y peligro. Que cada paso que de hoy esté bajo Tu mirada amorosa y cuidadosa. Te imploro, Señor, que me conceda sabiduría y dirección en cada decisión que deba tomar. Así como clamamos en Salmo 25, 4-5, muéstrame Tus caminos y enséñame Tus sendas. Que mis acciones y pensamientos estén alineados con Tu voluntad, buscando siempre glorificarte en todo lo que haga. Dame discernimiento para seguir el camino correcto y la fortaleza para enfrentar cualquier desafío que se presente. En momentos difíciles, recuerdo Tu promesa en Salmo 46, 1, donde nos dices que eres refugio y fortaleza. Te ruego que me des vigor y valentía para enfrentar las pruebas de este día. Hazme fuerte en mi debilidad y ayúdame a confiar en que, a pesar de las adversidades, siempre estarás a mi lado, brindándome el apoyo que necesito. También quiero reflexionar sobre cómo interactúo con los demás. Te pido, Señor, que crees en mí un corazón limpio y un espíritu recto, como se menciona en Salmo 51, 10-12. Que mi vida sea un reflejo de Tu amor y misericordia, buscando siempre el bienestar de aquellos que me rodean. Que mis palabras y acciones sean un testimonio de Tu gracia y compasión. Finalmente, en este nuevo día, renuevo mi confianza en Tus promesas. Sé que Tú estás en control de cada aspecto de mi vida. Te entrego mis preocupaciones y miedos, sabiendo que en Ti puedo hallar paz y seguridad. Que cada paso que de hoy sea guiado por Tu mano, y que en todo momento pueda recordar que, al confiar en Ti, estoy en el camino de la vida abundante que has prometido. Amado Dios, en este nuevo amanecer, venimos ante Ti con corazones agradecidos. Hoy, al abrir nuestros ojos a la luz de un nuevo día, reconocemos Tu bondad y fidelidad. Te alabamos por la oportunidad de experimentar nuevamente Tu creación, por el aire fresco que llena nuestros pulmones, por el canto de los pájaros que nos recuerda a la belleza de la vida. En el Salmo 118, 24, encontramos la afirmación, Este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y alegraremos en Él. Así, en este momento, queremos celebrar la dádiva de la vida que nos brindas. Te damos gracias, Señor, por cada bendición que has derramado sobre nosotros. Agradecemos por la familia, por los amigos, por la salud y por cada momento que nos has regalado. Enséñanos a ver las pequeñas maravillas a nuestro alrededor y a cultivar una actitud de gratitud en nuestros corazones. Que cada instante de este día sea una oportunidad para reconocer Tu mano que guía y sostiene. En este nuevo día, también buscamos fortalecer nuestra fe y nuestra conexión contigo. Te pedimos que nos llenes de Tu paz y que nos ayudes a enfrentar los desafíos que puedan surgir. En Tu Palabra encontramos consuelo y dirección. Que el Salmo 32, 8 resuene en nosotros, Te haré entender, y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre Ti fijaré mis ojos. Guía nuestros pasos, Señor, y permite que cada decisión que tomemos esté alineada con Tu voluntad. Que este día se convierta en un lienzo donde podamos reflejar Tu amor y Tu luz. Ayúdanos a ser instrumentos de Tu paz, llevando esperanza a aquellos que nos rodean. Que nuestras palabras y acciones sean un testimonio de Tu gracia y bondad. Y mientras nos disponemos a vivir este día, también elevamos nuestras peticiones por aquellos que nos rodean. Intercedemos por nuestros seres queridos, amigos y la comunidad. En el Salmo 122, 6, se nos invita a orar por la paz de Jerusalén, así, también oramos por la paz, la salud y el bienestar de todos. Que cada uno sienta Tu presencia y Tu amor envolviendo sus vidas. Confiamos en Tus promesas, Señor. Sabemos que Tú estás con nosotros en cada paso del camino, brindándonos fortaleza y esperanza. En el Salmo 37, 5, nos recuerdas, encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Así, entregamos este día en Tus manos, confiando en que cumplirás Tus propósitos en nuestras vidas. Permítenos vivir este día con un corazón lleno de gratitud, sabiduría y amor. Queremos ser un reflejo de Tu luz en el mundo, llevando alegría y esperanza a quienes nos rodean. Amén. Señor, en este nuevo amanecer, me acerco a Ti con un corazón abierto, deseoso de recibir Tu sabiduría y guía para el día que se despliega ante mí. Como está escrito en el Salmo 25, 4-5, muéstrame, oh Jehová, Tus caminos, enséñame Tus sendas. Encaminame en Tu verdad y enséñame. Reconozco que, en medio de la incertidumbre y los desafíos, necesito de Tu luz para tomar decisiones que honren Tu nombre y que sean de acuerdo a Tu voluntad. Permíteme discernir correctamente en cada paso que dé, que mis acciones reflejen Tu amor y Tu sabiduría. En cada momento del día, cuando enfrente dilemas o situaciones difíciles, que Tu voz resuene en mi corazón. Ayúdame a recordar las palabras del Salmo 32, 8, donde prometes instruir y enseñarme en el camino que debo seguir. Que mi mente y mi espíritu estén alineados con Tu propósito, y que busques siempre Tu dirección, sabiendo que en Ti encuentro la claridad que tanto anhelo. Te pido, Señor, que me des la fortaleza para enfrentar cada desafío con valentía. En los momentos de duda o ansiedad, que Tu presencia sea mi refugio, como dice el Salmo 46, 1, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Permíteme sentir Tu apoyo constante, y que, a través de cada prueba, mi fe se fortalezca y mi carácter se refine. Que cada dificultad se convierta en una oportunidad para crecer en confianza y en esperanza. Te ruego también por mi salud y la de mis seres queridos. Que, como en el Salmo 103, 2-3, no olvide ninguno de Tus beneficios, pues Tú perdonas todas mis iniquidades y sanas todas mis dolencias. Protégenos de cualquier mal, tanto físico como emocional, y renueva nuestras energías para que podamos servirte con alegría y entusiasmo. Que cada día esté lleno de vida, vitalidad y propósito. Al mirar a mi alrededor, me acuerdo de aquellos que necesitan de Tu intercesión. Traigo ante Ti a mis amigos, familiares y a toda mi comunidad. Como se nos recuerda en el Salmo 122, 6, Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Que cada uno de ellos sienta Tu amor y Tu cuidado en su vida. Intercedo por sus necesidades, por su bienestar, por su salud y por su paz. Que en cada situación difícil, ellos también puedan encontrar refugio en Ti. Finalmente, me aferro a Tu promesa, Señor, y confío en que Tu fidelidad me acompañará en este día. Como dice el Salmo 37, 5, Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Que mi fe se mantenga firme, sabiendo que cada paso que doy está guiado por Tu mano amorosa. Que, a lo largo de este día, pueda ver Tu obra en mi vida y en la de los demás, recordando siempre que en Ti encuentro la esperanza y la certeza de un futuro lleno de bendiciones. Señor, en este nuevo día que me regalas, vengo ante Ti con un corazón agradecido. Te doy gracias por la luz de la mañana, por el aire fresco que respiro y por la oportunidad de vivir otro día lleno de posibilidades. Tu palabra en el Salmo 118, 24 nos recuerda que, este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y alegraremos en Él. Que mi corazón se llene de gratitud y alegría al reconocer Tus bendiciones en cada momento de este día. Te pido, oh Dios, que me otorgue sabiduría y guía para enfrentar los desafíos que se presenten. Como dice el Salmo 25, 4-5, Muéstrame, oh Señor, Tus caminos, enséñame Tus sendas. Permíteme discernir Tu voluntad en cada decisión que deba tomar, y que Tu luz ilumine mi camino, dándome la claridad necesaria para actuar conforme a Tu propósito. En momentos de dificultad, clamo a Ti, mi refugio y fortaleza. Recuerdo el Salmo 46, 1 que me asegura que, Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Fortalece mi espíritu, oh Señor, y dame la resiliencia para enfrentar todo obstáculo que se presente hoy. Que en cada prueba, yo pueda sentir Tu presencia y encontrar consuelo en Tu amor eterno. Te ruego, Señor, por mi salud y bienestar, así como por los de mis seres queridos. Que, como dice el Salmo 147, 3, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Te pido que me llenes de energía y vitalidad, y que protejas a aquellos que amo. Que cada uno de nosotros pueda encontrar fortaleza en Ti, no sólo físicamente, sino también emocional y espiritualmente. Me acerco a Ti con un corazón intercesor, llevando ante Tu presencia las necesidades de mis amigos, familiares y comunidad. Según el Salmo 122, 6, Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Que Tu amor y Tu paz cubran a todos aquellos que están en necesidad, y que podamos ser instrumentos de Tu gracia en la vida de quienes nos rodean. Finalmente, me aferro a Tus promesas, confiando en Tu fidelidad, como se expresa en el Salmo 145, 13, Tu reino es reino de todos los siglos, y Tu dominio en todas las generaciones. Que cada paso que de hoy esté impregnado de la certeza de que Tú estás conmigo, guiándome y protegiéndome en cada instante. Que mi fe en Ti me sostenga, y que pueda enfrentar el día con esperanza y valentía, sabiendo que en Tus manos estoy seguro. Señor, en este nuevo día que me regalas, te agradezco por la vida que fluye en mí, por cada respiración que tomo y por la oportunidad de experimentar Tus maravillas. Reconozco que cada amanecer es un testimonio de Tu bondad y fidelidad. Como dice el Salmo 118, 24, Este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y alegraremos en Él. Te alabo por las bendiciones que me rodean y por el amor que inunda mi ser. Que mi corazón esté siempre lleno de gratitud, recordando que incluso en los momentos más difíciles, Tu luz brilla en mi vida. Hoy vengo ante Ti, buscando sabiduría y dirección. En Proverbios 2-6 se nos recuerda que, el Señor da la sabiduría, de su boca viene en el conocimiento y la inteligencia. Te pido que guíes cada uno de mis pasos, que me concedas discernimiento en las decisiones que debo tomar. Ayúdame a escuchar Tu voz en cada situación y a seguir el camino que has trazado para mí. Que Tu sabiduría sea mi faro, iluminando mi mente y mi corazón en cada paso que doy. Señor, reconozco que la vida puede traer desafíos y dificultades, y en esos momentos, necesito Tu fortaleza. Como dice el Salmo 46, 1, Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Permíteme encontrar consuelo en Tu presencia y la certeza de que no estoy solo. Infúndeme con Tu paz, para que pueda enfrentar cualquier adversidad con valentía y confianza, sabiendo que Tú eres mi ancla en la tormenta. Hoy te ruego por mi salud y bienestar, tanto físico como emocional y espiritual. Te pido que me llenes de vitalidad y energía para cumplir con las tareas de este día. Como se expresa en el Salmo 30, 2, Señor, Dios mío, a Ti clamé, y me sanaste. Te pido que extiendas Tu mano sanadora sobre mí y sobre mis seres queridos, protegiéndonos de toda enfermedad y mal. Que podamos vivir en plenitud, disfrutando de cada momento que Tú nos das. También quiero interceder por aquellos que me rodean, por mis amigos, familiares y la comunidad. Te pido que escuches las necesidades de cada uno de ellos y que les ofrezcas consuelo, guía y sanación. Como dice el Salmo 122, 6, Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Que nuestras oraciones se eleven como incienso ante Ti, trayendo esperanza y alivio a quienes más lo necesitan. Finalmente, confío en Tus promesas, Señor. Como dice el Salmo 119, 50, Este es mi consuelo en mi aflicción, que Tu palabra me ha vivificado. Sé que Tú eres fiel y que Tus promesas son un ancla para mi alma. Te agradezco por cada bendición que has derramado sobre mí y por las que aún están por venir. Hoy elijo caminar en fe, sabiendo que estás conmigo en cada paso del camino. Que Tu amor y Tu gracia me acompañen en este día y siempre. Te doy gracias, Señor, por este nuevo día que me regalas. Reconozco Tu bondad y Tu fidelidad, y con un corazón agradecido me presento ante Ti, recordando que cada amanecer es un regalo de Tu gracia. Que mi espíritu se llene de alegría al contemplar las maravillas de Tu creación, y que cada paso que de hoy sea un reflejo de mi gratitud hacia Ti. Como dice el Salmo 100, 4, Entraré en Tus puertas con acción de gracias, y en Tus atrios con alabanza. Te pido, oh Dios, sabiduría y guía para enfrentar los desafíos que me aguardan. Que Tu luz ilumine mi camino y que Tu voz sea clara en los momentos de decisión. Permíteme discernir y actuar conforme a Tu voluntad, buscando siempre Tu dirección en cada paso que doy. Como se menciona en el Salmo 25, 4, Enséñame Tus caminos, Señor, y guíame por sendas de verdad. Fortalece mi corazón, Señor, en los momentos de dificultad. Sé que las pruebas pueden ser abrumadoras, pero confío en que Tú eres mi refugio y mi fortaleza. Recuerda a aquellos que se sienten débiles, y ofréceles el consuelo que sólo Tú puedes brindar. Que el Salmo 46, 1 resuene en mi ser, Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. En este momento, elevo una oración por la salud y el bienestar de mis seres queridos y de mí mismo. Que Tu mano sanadora descienda sobre nosotros, restaurando nuestras fuerzas y renovando nuestras energías. Que podamos enfrentar el día con vitalidad y vigor, y que, como se expresa en el Salmo 103, 2-3, bendigamos al Señor y no olvidemos ninguno de sus beneficios, quien perdona todas nuestras iniquidades y sana todas nuestras dolencias. Intercedo ahora por aquellos que me rodean, por mis amigos, familiares y la comunidad. Señor, conoce cada necesidad, cada lucha y cada anhelo de nuestros corazones. Que nuestras oraciones sean un puente de amor y esperanza, llevando a cada uno ante Tu presencia. Como dice el Salmo 122, 6, oro por la paz de Jerusalén, porque así tendré prosperidad en mi vida y en la de los que amo. Finalmente, Señor, coloco mi confianza en Tus promesas. Sé que eres fiel y que Tus palabras nunca fallan. Fortalece mi fe y mi esperanza para que, al enfrentar este día, pueda recordar que en Ti encuentro la seguridad y la paz que necesito. Que el Salmo 37, 5 resuene en mi corazón, encomienda al Señor Tu camino, confía en Él, y Él actuará. Que cada uno de estos momentos de oración me acerque más a Ti, y que hoy sea un día lleno de Tu gracia y Tu amor. Oh Señor, en este nuevo amanecer vengo ante Ti con un corazón lleno de gratitud. Gracias por el regalo de un nuevo día, por la luz que ilumina mis pasos y por la oportunidad de experimentar Tu bondad en cada instante. Como nos enseña el Salmo 118, 24, este es el día que hizo el Señor, nos regocijaremos y alegraremos en Él. Que cada momento de hoy sea una celebración de Tu fidelidad y amor. Te busco, oh Dios, en busca de sabiduría y guía. En medio de las decisiones que debo tomar, recurro a Ti, confiando en Tu promesa de que si te buscamos de todo corazón, encontraremos respuestas. Como dice el Salmo 32, 8, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre Ti fijaré mis ojos. Dirige mis pasos, ilumina mi mente y dame el discernimiento necesario para enfrentar los desafíos que se presenten. En los momentos de dificultad, Señor, clamo a Ti por fortaleza. Reconozco que hay pruebas que pueden intentar desanimarme, pero confío en Tu palabra en el Salmo 46, 1, Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Ayúdame a recordar que, aunque las tormentas de la vida sean intensas, Tú eres mi ancla y mi paz. Llena mi corazón de valentía y resiliencia, para que pueda enfrentar cada adversidad con la certeza de que no estoy solo. Señor, también te pido por la salud y el bienestar, tanto mío como de mis seres queridos. En este día, que podamos sentir Tu protección y sanación. Recordamos lo que dice el Salmo 147, 3, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Te ruego que nos llenes de vitalidad y energía, para que podamos cumplir con los propósitos que has establecido para nosotros, viviendo en plenitud y en armonía. En este momento, me detengo para interceder por aquellos que amo y por nuestra comunidad. Señor, escucha nuestras súplicas y atenta a las necesidades de cada uno. Como nos recuerda el Salmo 122, 6, Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Que nuestras oraciones sean un refugio de esperanza para quienes atraviesan dificultades, y que podamos ser instrumentos de Tu amor y compasión en el mundo. Finalmente, confío en Tus promesas, oh Dios. Afirmo mi fe en lo que has prometido, y me aferro a la certeza de que Tu fidelidad nunca falla. En el Salmo 145, 13, encontramos que, Tu reino es reino de todos los siglos, y Tu dominio en todas las generaciones. Que esta confianza me fortalezca y me llene de esperanza para enfrentar lo que el día traiga, sabiendo que Tú estás conmigo en cada paso. Amado Dios, en este nuevo amanecer, me presento ante Ti con un corazón lleno de gratitud. Te agradezco, Señor, por el regalo de un nuevo día, por la oportunidad de abrir mis ojos y experimentar la belleza de Tu creación una vez más. Reconozco que cada día es un regalo de Tu amor y generosidad, y por ello, mi alma se regocija en Tu presencia. Hoy, me detengo para reflexionar sobre las bendiciones que has derramado sobre mi vida. Gracias por el aire que respiro, por el calor del sol que ilumina mi camino y por las personas que me rodean. Eres mi refugio y mi fortaleza, y en este nuevo día, elijo confiar en Ti. Ayúdame a recordar que cada momento es una oportunidad para experimentar Tu bondad y Tu gracia, y que, sin importar lo que el día traiga, puedo enfrentar cada desafío con la certeza de que estás a mi lado. En este instante, Señor, te pido que me des la fortaleza necesaria para enfrentar los desafíos que puedan surgir en mi camino. En momentos de dificultad, permíteme recordar que Tu poder se perfecciona en mi debilidad. Que cada prueba sea una oportunidad para crecer y aprender de Ti. Que pueda encontrar consuelo en Tus palabras y en los salmos que me recuerdan que no estoy solo, que eres mi guía y mi sostén. Con cada decisión que deba tomar hoy, imploro Tu sabiduría. Que pueda discernir entre lo correcto y lo incorrecto, y que mis elecciones estén alineadas con Tu voluntad. Guíame, Señor, para que mi corazón y mi mente se abran a Tu dirección, confiando en que Tu sabiduría es más alta que la mía. En cada paso, que Tu luz ilumine mi camino, y que pueda avanzar con confianza, sabiendo que estoy bajo Tu cuidado. Además, en este nuevo día, clamo por Tu protección y seguridad. Te pido que me rodees con Tu escudo divino, protegiéndome de cualquier mal y peligro. Que cada lugar que pises sea santificado por Tu presencia, y que pueda ir con la certeza de que Tú eres mi refugio seguro en tiempos de incertidumbre. Que nada me perturbe, porque sé que en Ti encuentro la paz que mi corazón anhela. Te ruego, Señor, que me otorgues paz interior y serenidad en medio de las tensiones y desafíos que pueda enfrentar. Ayúdame a mantener la calma en situaciones adversas y a recordar que Tu paz sobrepasa todo entendimiento. Quiero ser un instrumento de Tu paz, reflejando Tu amor y serenidad en cada interacción que tenga a lo largo del día. Finalmente, en este espacio de oración, no sólo pienso en mí mismo, sino que también levanto mis manos en intercesión por los demás. Te pido que derrames Tus bendiciones sobre mis amigos, mi familia y mi comunidad. Que cada persona que cruzo en mi camino sienta Tu amor y Tu gracia. Que podamos ser un reflejo de Tu luz en la vida de aquellos que nos rodean, compartiendo las bendiciones que Tú nos has dado. Gracias, Señor, por escuchar mi súplica en este nuevo día. Estoy listo para lo que vendrá, confiando en que cada momento estará lleno de Tu amor y Tu propósito divino. Amén. Señor Dios, en este nuevo amanecer, me acerco a Ti con un corazón lleno de anhelo por fortaleza. Reconozco que cada día trae consigo desafíos, algunos esperados y otros que nos sorprenden. Te pido, en este momento, que me otorgues la resistencia necesaria para enfrentar todo lo que se presente. Que Tu poder fluya a través de mí, dándome el valor para superar cada obstáculo y cada prueba que el día de hoy traiga. Cuando los momentos se tornen difíciles y la carga parezca pesada, que Tu presencia me rodee como un escudo. Permíteme recordar las palabras de los Salmos, donde nos aseguras que no estamos solos en nuestra lucha. Concédeme, oh Señor, la capacidad de levantarme cada vez que caiga y de encontrar la paz en medio de la tormenta. Que la fortaleza que proviene de Ti me impulse a seguir adelante, sin desmayar, sabiendo que en Ti encuentro refugio y valor. Te ruego que me ayudes a mantener la fe, incluso cuando las circunstancias se tornen inciertas. Que cada desafío que enfrente hoy se convierta en una oportunidad para crecer y aprender. Dame la sabiduría para reconocer Tus lecciones en cada situación, y que mi espíritu se fortalezca con cada paso que doy. Que no permita que el miedo o la angustia me detengan, sino que, por el contrario, me mueva hacia adelante con confianza, sabiendo que en Ti encuentro mi fortaleza. En los momentos de duda, que Tu luz brille sobre mí, guiándome hacia el camino correcto. Recuerda, oh Dios, que mi anhelo es que cada dificultad se transforme en un testimonio de Tu fidelidad. Que mis luchas sean un reflejo de Tu grandeza y que cada victoria, por pequeña que sea, sea un recordatorio de Tu amor incondicional. Que cada pensamiento de desánimo sea reemplazado por palabras de aliento y esperanza. Te pido que, en cada uno de mis pasos, puedas sentir Tu abrazo de paz y Tu promesa de fortaleza. Que en cada desafío, yo pueda ser un faro de luz para los demás, mostrando la fuerza que sólo Tú puedes proporcionar. Que al final de este día, pueda mirar atrás y ver cómo me has sostenido, cómo me has dado la fuerza para seguir adelante. Que, a pesar de las dificultades, mi corazón rebose gratitud por Tu presencia constante y Tu amor que nunca falla. Amén. Oh Dios eterno, en este nuevo día que me regalas, elevo mi voz en gratitud por la oportunidad de despertar una vez más. Te agradezco por cada rayo de luz que ilumina mi camino, por cada respiro que me permite experimentar la belleza de la vida. Reconozco Tus bendiciones, aquellas que a menudo pasan desapercibidas, y me dispongo a recibir con un corazón abierto lo que hoy tienes preparado para mí. Que mi alma se llene de agradecimiento y que cada paso que desea un reflejo de Tu generosidad infinita. En este día que comienza, te pido fortaleza para enfrentar los desafíos que puedan surgir. A veces, la vida presenta caminos difíciles y momentos de incertidumbre, y es en esos instantes que más necesito de Tu apoyo. Te imploro que me infundas resiliencia y valor, para que pueda sobrellevar las pruebas con la certeza de que no estoy solo. Que Tu palabra sea mi ancla y mi refugio, guiándome a través de las tormentas con la paz que sólo Tú puedes ofrecer. Te ruego, Señor, por sabiduría en cada decisión que deba tomar. Que mi mente esté atenta a Tu voz y que mi corazón esté dispuesto a seguir Tus caminos. Ayúdame a discernir entre las opciones que se presenten, buscando siempre Tu dirección en cada paso. Que cada elección sea un reflejo de Tu voluntad, y que en mi búsqueda de sabiduría, encuentre claridad y propósito en lo que haga. Clamo por Tu protección y seguridad en todas mis actividades de hoy. Confío en que eres mi refugio y mi fortaleza, y que Tu mano me sostiene en cada momento. Te pido que me rodees de Tu amor y que mantengas a salvo a mis seres queridos. Que Tu presencia me envuelva, protegiéndome de cualquier mal y guiándome hacia un camino de paz y bienestar. En medio de las tensiones y las exigencias diarias, busco Tu paz interior y serenidad. Te pido que me ayudes a mantener la calma, incluso cuando las circunstancias se tornen complicadas. Que Tu tranquilidad inunde mi ser y que, al enfrentar los desafíos, puedas ser un portador de Tu paz a quienes me rodean. Que en cada situación, encuentre la fortaleza para permanecer sereno y confiado en Tu plan. Finalmente, no me olvido de aquellos que me rodean. Te pido bendiciones para mis amigos, familiares y la comunidad. Que cada uno de ellos sienta Tu amor y Tu cuidado en sus vidas. Inspira en mí un espíritu de generosidad y compasión, para que puedas ser un instrumento de Tus bendiciones en la vida de los demás. Que mis acciones y palabras sean un reflejo de Tu luz, compartiendo el amor que Tú me has dado. Amén. Oh Dios eterno, en este nuevo amanecer me acerco a Ti con un corazón agradecido, reconociendo la bendición de un nuevo día que me regalas. Gracias por la luz del sol que ilumina mi camino y por la oportunidad de vivir, amar y servir. Que mi alma se llene de gratitud por cada respiro, por cada momento que me permites experimentar en esta vida. Ayúdame a ver las pequeñas maravillas que me rodean y a valorar cada instante como un regalo divino. Te clamo, Señor, por fortaleza para enfrentar los desafíos que se presenten en el día de hoy. En momentos de incertidumbre y dificultad, quiero recordar que Tú eres mi roca y mi refugio. Dame la resiliencia necesaria para superar las pruebas que puedan surgir, y que en cada lucha, pueda hallar la oportunidad de crecer y fortalecer mi fe. Permíteme encontrar consuelo en Tus promesas, sabiendo que nunca me dejarás solo. Con humildad, busco Tu sabiduría para guiar mis decisiones. En un mundo lleno de elecciones, deseo seguir el camino que Tú has trazado para mí. Dame discernimiento para actuar con justicia y amor, y que cada decisión que tome esté alineada con Tu voluntad. Que pueda escuchar Tu voz en medio del ruido y seguir la dirección que me brindas a través de Tu palabra. Hoy, clamo por Tu protección y seguridad en todas mis actividades. Confío en que Tú eres mi escudo y mi fortaleza, y que nada puede separarme de Tu amor. Protégeme de cualquier mal y guíame por sendas de paz. Que cada paso que dé esté cubierto por Tu gracia y que nada me turbe, sabiendo que Tú estás a mi lado. En medio de las tensiones y afanes del día, imploro por paz interior y serenidad. Que Tu tranquilidad inunde mi ser, y que pueda enfrentar cada situación con calma y confianza. Permíteme recordar que en Ti encuentro mi paz, aquella que sobrepasa todo entendimiento. Ayúdame a ser un instrumento de Tu paz en el mundo que me rodea, irradiando serenidad a aquellos que me contacten. Finalmente, no olvido a mis seres queridos y a la comunidad que me rodea. Te pido por bendiciones sobre ellos, que cada uno sienta Tu amor y Tu presencia en sus vidas. Que mis oraciones se extiendan más allá de mí mismo, y que el deseo de bienestar y prosperidad para los demás florezca en mi corazón. Ayúdame a ser un canal de Tu amor, llevando esperanza y luz a quienes me rodean. Que este día sea un reflejo de Tu gloria y que, a través de cada experiencia, mi fe se fortalezca y mi espíritu se renueve en Tu amor. Amén. Oh, Señor, en este nuevo día que me regalas, me acerco a Ti con un corazón lleno de agradecimiento. Gracias por la luz del sol que ilumina mi camino, por el aire que respiro y por la oportunidad de vivir un día más. Reconozco que cada bendición que recibo proviene de Tu generosidad infinita, y quiero comenzar este día alineando mi mente y mi corazón con Tu voluntad. Que Tu amor y Tu gracia me rodeen, permitiéndome ver y apreciar las pequeñas maravillas que me ofreces en cada momento. Te pido, Señor, que me otorgues fortaleza para enfrentar los desafíos que se presenten hoy. Sé que la vida puede ser dura y que las dificultades son inevitables, pero confío en que Tu apoyo me sostendrá en cada paso. Ayúdame a recordar las palabras de los Salmos que me brindan consuelo y aliento. Permíteme ser resiliente, encontrando en Ti el refugio que necesito ante cualquier adversidad. Que mi fe se mantenga firme y que nunca me falte el valor para seguir adelante. Dame, por favor, la sabiduría necesaria para tomar decisiones correctas a lo largo del día. En cada elección, ya sea grande o pequeña, deseo buscar Tu guía divina. Que mi corazón esté abierto a escuchar Tu voz, y que pueda discernir con claridad lo que es justo y verdadero. Recuerda siempre que la sabiduría proviene de Ti, y que seguir Tu dirección es el camino hacia una vida plena y significativa. Clamo a Ti, oh Dios, por protección y seguridad en todas mis actividades. Confío en que Tú eres mi refugio y mi fortaleza, un socorro siempre presente en tiempos de angustia. Aunque el mundo a mi alrededor pueda parecer incierto, sé que en Tus manos estoy a salvo. Que Tu ángel de la guarda me acompañe en cada paso, protegiéndome de cualquier mal y guiándome hacia la luz. En medio de las tensiones diarias, te ruego que infundas en mi paz interior y serenidad. Permíteme encontrar la calma en Ti, incluso cuando las circunstancias sean difíciles. Que la paz que sólo Tú puedes ofrecer inunde mi corazón y mi mente, ayudándome a mantener la tranquilidad en cada situación adversa. Así, podré reflejar Tu amor y Tu gracia a quienes me rodean. Finalmente, Señor, quiero incluir en mi oración bendiciones para los demás. Te pido que extiendas Tu mano sobre mis amigos, familiares y la comunidad. Que cada uno de ellos sienta Tu amor y Tu presencia en sus vidas. Ayúdame a cultivar un espíritu de generosidad y amor al prójimo, recordando que nuestras bendiciones son abundantes cuando compartimos y nos preocupamos por los demás. Que hoy, mis acciones sean un reflejo de Tu bondad, y que puedas ser un instrumento de Tu paz en este mundo. Oh Dios eterno, en esta mañana que despierta con el sol brillando, vengo ante Ti con un corazón lleno de gratitud. Te agradezco por el nuevo día que me regalas, por la oportunidad de respirar, de amar, de aprender y de servir. Cada amanecer es un recordatorio de Tu generosidad infinita y de las bendiciones que derrama sobre mi vida. Al abrir mis ojos a este nuevo comienzo, reconozco que cada instante es un regalo y que, en Tu amor, encuentro la fuerza para avanzar en la jornada que se presenta. Te pido, Señor, que me concedas fortaleza para enfrentar los desafíos que puedan surgir hoy. En los momentos de dificultad, en las pruebas que parecen insuperables, que Tu presencia sea mi refugio. Que los salmos que hablan de Tu consuelo y aliento resuenen en mi corazón, recordándome que no estoy solo. Con cada obstáculo, que pueda ver Tu mano guiándome y dándome la valentía para seguir adelante. Por favor, infunde en mi sabiduría divina para tomar decisiones acertadas a lo largo del día. Que cada elección que haga esté alineada con Tu voluntad y que busque siempre Tu guía. Permíteme recordar las enseñanzas de los salmos que me instruyen en el camino de la justicia y la verdad. Que mi mente se llene de claridad y mi corazón de discernimiento, para que pueda actuar con integridad en todas mis acciones. Te imploro, Señor, que me protejas y me brindes seguridad en cada paso que dé. Que Tu amorosa mano me cubra, resguardándome de cualquier mal o peligro que se presente. Que los salmos que hablan de Tu fortaleza como refugio sean mi ancla en tiempos de incertidumbre. Confío plenamente en que, bajo Tu sombra, nada me faltará y que en Ti hallaré la paz. En medio de las tensiones y el bullicio de la vida diaria, clamo por paz interior y serenidad. Que cada momento de agitación sea contrarrestado por la calma que sólo Tú puedes ofrecer. Que Tu presencia en mi vida me brinde esa tranquilidad que sobrepasa todo entendimiento. Permíteme ser un faro de paz en mi entorno, irradiando Tu amor y serenidad a aquellos que me rodean. Finalmente, quiero levantar en esta oración mis peticiones por los demás. Te pido que bendigas a mis amigos, familiares y a toda mi comunidad. Que cada uno sienta Tu amor y Tu gracia en sus vidas, que encuentren en Ti la esperanza y el consuelo que necesitan. Que mi corazón sea generoso, buscando siempre el bienestar de los que me rodean, recordando que así como yo busco Tus bendiciones, ellos también merecen experimentar Tu bondad. Te agradezco, Señor, por escuchar mi oración. Confío en que este día será guiado por Tu luz y Tu amor. Oh Señor Dios, en esta hermosa mañana que has creado, venimos ante Ti con corazones llenos de gratitud y alabanza. Te agradecemos por el regalo de un nuevo día, por la luz del sol que ilumina nuestro camino y por la fresca brisa que nos recuerda Tu presencia amorosa. Hoy, al abrir nuestros ojos a las oportunidades que nos brindas, deseamos reconocer cada bendición que has derramado sobre nosotros. Te damos gracias, oh Dios, por el aliento de vida que nos has concedido, por la oportunidad de experimentar Tu gracia y Tu amor en cada momento. En medio de las rutinas y los desafíos que enfrentamos, queremos detenernos y apreciar la maravilla de Tu creación. Que nuestra gratitud sea un faro que nos guíe, transformando nuestra perspectiva y llenando nuestro ser con alegría y esperanza. Señor, sabemos que cada día es una nueva oportunidad para crecer y aprender. Conscientes de que no siempre será fácil, te pedimos que nos infundas con la fortaleza y el coraje necesarios para enfrentar cualquier desafío que se nos presente. Que podamos recordar las palabras de los Salmos, donde Tu protección y apoyo se manifiestan claramente. Ayúdanos a mantenernos firmes ante las adversidades, recordando que nunca estamos solos en nuestras luchas. Te pedimos, oh Dios, que nos concedas sabiduría y discernimiento en nuestras decisiones diarias. Que Tu Espíritu Santo nos guíe en cada paso que tomemos, y que busquemos siempre Tu consejo en momentos de incertidumbre. Que nuestras elecciones reflejen Tu voluntad y traigan gloria a Tu nombre. Padre, en este momento, te imploramos que llenes nuestro corazón con Tu paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento. En medio de las tormentas y las inquietudes del mundo, queremos encontrar calma en Tu presencia. Que confiemos en Ti, sabiendo que, sin importar nuestras circunstancias externas, Tu amor nos sostiene y nos guía. Hoy, también levantamos en oración a nuestros seres queridos. Te pedimos que derrames sobre ellos abundantes bendiciones, que los protejas y los guíes en su caminar. Que cada uno de ellos sienta Tu amor y cuidado, y que en sus vidas se refleje Tu luz. Que podamos ser instrumentos de Tu paz y amor en sus vidas, promoviendo un espíritu de comunidad y unidad. Finalmente, oh Señor, buscamos Tu propósito divino para nuestras vidas. Te pedimos claridad sobre la misión que has trazado para nosotros y la disposición para cumplirla con fervor. Que cada día estemos comprometidos a seguir Tu dirección, recordando que estamos llamados a ser luz en este mundo. Con corazones agradecidos, continuamos en Tu presencia, confiando en que nos guiarás en cada paso de este nuevo día. Amén. Te doy gracias, Señor, por este nuevo día que has creado, por la luz que ilumina mi camino y por las oportunidades que se presentan ante mí. Reconozco que cada amanecer es un regalo de Tu amor y misericordia. Que mi corazón se llene de gratitud, y que cada paso que de hoy esté impregnado de agradecimiento por Tu infinita bondad. Fortaléceme, oh Dios, en los momentos de desafío que puedan surgir. Enfrentaré situaciones que pondrán a prueba mi fe y mi perseverancia. Te pido que me des la fortaleza y el coraje necesarios para enfrentar cada obstáculo con valentía. Así como lo prometiste en los salmos, sé mi refugio y mi apoyo, recordándome que no estoy solo en mis luchas. Que Tu presencia me rodee y me dé la seguridad que necesito para avanzar. Concede, Señor, la sabiduría y el discernimiento que tanto anhelo en mis decisiones diarias. Guíame en cada paso, en cada elección que deba hacer, para que mis decisiones reflejen Tu voluntad. Que el Espíritu Santo me ilumine en momentos de confusión y duda, y que pueda escuchar Tu voz clara en medio del ruido del mundo. Que busques siempre la sabiduría que proviene de Ti, y que cada elección me acerque más a Tu propósito divino. Te ruego que inunde mi corazón con Tu paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. A pesar de las circunstancias que me rodeen, quiero que Tu calma y serenidad llenen mi ser. Que en medio de la tormenta, pueda encontrar refugio en Tu amor y confianza en Tu plan. Recuerda, Señor, que mi alma descansa en Ti y que en Tu presencia encuentro la verdadera tranquilidad. Hoy, también clamo por bendiciones para mis seres queridos. Te pido que los rodees con Tu amor y protección, que cuides de su salud, bienestar y éxito en todo lo que emprendan. Que Tu luz brille sobre ellos y que sientan Tu presencia en cada momento. Que mi corazón se llene de amor hacia ellos y que pueda ser un instrumento de Tu paz y bendición en sus vidas. Finalmente, ayúdame a comprometerme con el propósito que has trazado para mí. Que mi vida refleje Tu voluntad y que busque fervientemente cumplir con la misión que me has encomendado. Dame claridad en mi camino, y que cada día que pases sea una oportunidad para acercarme más a Ti. Que este día esté lleno de intenciones renovadas y de una firme determinación para seguir el camino que has señalado. Te agradezco, Señor, por este nuevo día que me regalas. Gracias por la luz del sol que ilumina mis pasos y por la oportunidad de comenzar de nuevo. Reconozco que cada amanecer es un regalo de Tu amor, y abro mi corazón a las bendiciones que hoy traerás. Que la gratitud inunde mi ser y me permita ver Tu mano en cada detalle de mi vida. Hoy clamo por fortaleza y coraje para enfrentar los desafíos que el día pueda presentar. En momentos de dificultad, que Tu protección me rodee y me dé la valentía para seguir adelante. Recuerdo las palabras de los salmos que me aseguran que no estoy solo, que Tú estás conmigo en cada lucha. Ayúdame a permanecer firme, confiando en Tu apoyo inquebrantable. Te pido, Dios, que me otorgue sabiduría y discernimiento en las decisiones que debo tomar. Guía mi mente y mi corazón para que busques siempre Tu voluntad. Que el Espíritu Santo ilumine mi camino y me permita ver con claridad en situaciones confusas. Ayúdame a discernir lo que es mejor para mí y para los que me rodean, recordando siempre que en Ti encuentro la verdad. En este día, busco la paz interior que solo Tú puedes brindar. Que Tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, llene mi corazón y mi mente, dándome serenidad ante las tormentas que puedan surgir. Refuerza mi confianza en Ti, recordándome que en Tu presencia encuentro calma, sin importar las circunstancias externas. Te ruego que derrames Tus bendiciones sobre mis seres queridos. Cuida de ellos, protégelos y guíalos hacia el bienestar. Que cada uno de ellos sienta Tu amor y Tu cuidado en sus vidas. Oro por su salud, su felicidad y su éxito, y que siempre estén rodeados de Tu gracia. Que mi amor por ellos se refleje en mis acciones y palabras, fomentando un espíritu de comunidad y unidad. Finalmente, Señor, busco compromiso con el propósito divino que has trazado para mí. Ayúdame a comprender la misión que has puesto en mi corazón y dame la disposición para cumplirla. Que cada paso que dé en este día esté alineado con Tu voluntad. Quiero vivir con intenciones claras y un renovado deseo de seguir el camino que has preparado para mí, confiando en que en cada momento estoy cumpliendo con Tu propósito. Te agradezco, Señor, por este nuevo día que me regalas, por la luz del sol que ilumina mi camino y por las oportunidades que se presentan ante mí. Reconozco que cada día es un regalo de Tu amor y misericordia, y deseo comenzar esta jornada con un corazón lleno de gratitud. Que mi perspectiva se renueve al recordar todas las bendiciones que has derramado sobre mi vida, y que cada acción y pensamiento que tenga hoy refleje esta gratitud hacia Ti. Te pido, oh Dios, que me otorgues fortaleza y coraje para enfrentar los desafíos que puedan surgir en este día. En momentos de dificultad, que Tu presencia sea mi refugio y mi fortaleza. Ayúdame a recordar que no estoy solo en mis luchas, que Tu mano me sostiene y me guía. Que puedas ser valiente y firme, sabiendo que en Ti encuentro el poder para superar cualquier obstáculo que se presente en mi camino. Con humildad, busco Tu sabiduría y discernimiento en cada decisión que deba tomar. Que Tu Espíritu Santo me ilumine y me guíe hacia elecciones que estén alineadas con Tu voluntad. En situaciones confusas o inciertas, deseo que Tu claridad llene mi mente y mi corazón. Que cada paso que de hoy esté fundamentado en la certeza de que Tú eres mi guía y mi faro. Te imploro, Señor, que me concedas paz interior en medio de las tormentas de la vida. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento inunde mi ser, llenando mi corazón y mi mente. Recordaré que, sin importar las circunstancias externas, en Tu presencia encuentro calma y seguridad. Que mi confianza en Ti sea un ancla, y que cada pensamiento negativo o inquieto se disipe al reconocer Tu soberanía y Tu amor por mí. Hoy, también quiero elevar mis oraciones por mis seres queridos. Te pido que derrames Tus bendiciones sobre ellos, que los protejas y los guíes en sus caminos. Que experimenten salud, bienestar y éxito en todo lo que emprendan. Que nuestra comunidad se fortalezca en el amor y la unidad, y que juntos podamos ser un reflejo de Tu luz en este mundo. Finalmente, Señor, deseo comprometerme contigo en la búsqueda de Tu propósito para mi vida. Te ruego que me des claridad sobre la misión que tienes para mí y la disposición para cumplirla con fervor. Que cada día me acerque más a la realización de Tu plan divino, y que mi corazón esté abierto a recibir las oportunidades que me presentes. Que mi caminar sea un testimonio de Tu fidelidad y de Tu amor en acción. Señor, en este nuevo día que me regalas, me acerco a Ti con un corazón agradecido. Te doy gracias por cada amanecer, por la luz que ilumina mi camino y por las oportunidades que se presentan ante mí. Reconozco que cada día es un regalo y una nueva oportunidad para crecer y aprender. Que mi gratitud me acompañe en cada paso, y que pueda ver las bendiciones que preparas para mí en cada rincón de mi vida. Te pido, oh Dios, fortaleza y coraje para enfrentar los desafíos que puedan surgir hoy. En Tu salmos encuentro la certeza de que no estoy solo en mis luchas. Fortalece mi espíritu, ayúdame a mantenerme firme y a recordar que en Ti encuentro refugio y apoyo. Que cada obstáculo sea una oportunidad para demostrar mi fe y confianza en Tu poder. Te imploro, Señor, que me guíes en las decisiones que debo tomar. Dame sabiduría y discernimiento, como se menciona en Tus Escrituras. Que el Espíritu Santo ilumine mi mente y mi corazón, para que pueda elegir el camino correcto en cada situación. Líbrame de la confusión y muéstrame la verdad que se encuentra en Tu voluntad. Que la paz que solo Tú puedes ofrecer llene mi ser en este día. En momentos de incertidumbre o ansiedad, permíteme recordar que en Ti encuentro calma. Como dice el Salmo, confío en que Tu paz sobrepasa todo entendimiento y me guarda en cada instante. Que mi mente y mi corazón estén en armonía, sabiendo que estoy seguro en Tu presencia. Te ruego que derrames Tus bendiciones sobre mis seres queridos, sobre mi familia y amigos. Que su salud, bienestar y éxito sean parte de Tu plan divino. Encomiendo sus vidas a Tus manos, confiando en que Tu amor y protección los rodean. Que pueda ser un instrumento de Tu amor en sus vidas, apoyándolos y alentándolos en cada paso que den. Finalmente, te pido, Señor, que me ayudes a comprometerme con Tu propósito divino. Que cada día busque entender la misión que has trazado para mí. Ilumina mi camino y dame la disposición para seguirlo con fe. Que mi vida sea un reflejo de Tu amor y que en cada acción busque honrarte y servirte, comprometido con el llamado que has puesto en mi corazón. Señor Dios, en este nuevo día, me acerco a Ti con un corazón anhelante, buscando comprender y abrazar el propósito divino que has trazado para mi vida. Te pido que me ilumines, que me otorgues la claridad necesaria para discernir el camino que debo seguir. A través de los salmos, encuentro consuelo y dirección, en ellos, Tú prometes guiar a aquellos que buscan Tu voluntad. Ayúdame a escuchar Tu voz en medio del ruido del mundo y a estar atento a las oportunidades que me invitan a cumplir con mi misión. Te ruego, Señor, que me des la valentía y la determinación para abrazar cada reto y cada paso que me acerque a ese propósito. Que no me desanime ante las dificultades, sino que encuentre en ellas la oportunidad de crecer y fortalecer mi fe. Que cada decisión que tome hoy esté alineada con Tu plan, y que mis acciones reflejen Tu amor y Tu luz. Renuevo mi compromiso contigo, oh Dios, y con la misión que has depositado en mi corazón. Quiero ser un instrumento de Tu paz y Tu amor en este mundo. Que cada día sea una oportunidad para servirte y para servir a los demás, recordando que en cada acción, por pequeña que sea, puedo ser parte de Tu obra. Te agradezco por este nuevo día, por la posibilidad de comenzar de nuevo, y por cada bendición que me has concedido. Que mi vida sea un reflejo de Tu gloria y que cada paso que dé me acerque más a Ti y a Tu propósito. Oh Señor Dios, en esta hermosa mañana que has creado, venimos ante Ti con corazones llenos de gratitud y alabanza. Te agradecemos por el regalo de un nuevo día, por la luz del sol que ilumina nuestro camino y por la fresca brisa que nos recuerda Tu presencia amorosa. Hoy, al abrir nuestros ojos a las oportunidades que nos brindas, deseamos reconocer cada bendición que has derramado sobre nosotros. Te damos gracias, oh Dios, por el aliento de vida que nos has concedido, por la oportunidad de experimentar Tu gracia y Tu amor en cada momento. En medio de las rutinas y los desafíos que enfrentamos, queremos detenernos y apreciar la maravilla de Tu creación. Que nuestra gratitud sea un faro que nos guíe, transformando nuestra perspectiva y llenando nuestro ser con alegría y esperanza. Señor, sabemos que cada día es una nueva oportunidad para crecer y aprender. Conscientes de que no siempre será fácil, te pedimos que nos infundas con la fortaleza y el coraje necesarios para enfrentar cualquier desafío que se nos presente. Que podamos recordar las palabras de los salmos, donde Tu protección y apoyo se manifiestan claramente. Ayúdanos a mantenernos firmes ante las adversidades, recordando que nunca estamos solos en nuestras luchas. Te pedimos, oh Dios, que nos concedas sabiduría y discernimiento en nuestras decisiones diarias. Que Tu Espíritu Santo nos guíe en cada paso que tomemos, y que busquemos siempre Tu consejo en momentos de incertidumbre. Que nuestras elecciones reflejen Tu voluntad y traigan gloria a Tu nombre. Padre, en este momento, te imploramos que llenes nuestro corazón con Tu paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento. En medio de las tormentas y las inquietudes del mundo, queremos encontrar calma en Tu presencia. Que confiemos en Ti, sabiendo que, sin importar nuestras circunstancias externas, Tu amor nos sostiene y nos guía. Hoy, también levantamos en oración a nuestros seres queridos. Te pedimos que derrames sobre ellos abundantes bendiciones, que los protejas y los guíes en su caminar. Que cada uno de ellos sienta Tu amor y cuidado, y que en sus vidas se refleje Tu luz. Que podamos ser instrumentos de Tu paz y amor en sus vidas, promoviendo un espíritu de comunidad y unidad. Finalmente, oh Señor, buscamos Tu propósito divino para nuestras vidas. Te pedimos claridad sobre la misión que has trazado para nosotros y la disposición para cumplirla con fervor. Que cada día estemos comprometidos a seguir Tu dirección, recordando que estamos llamados a ser luz en este mundo. Con corazones agradecidos, continuamos en Tu presencia, confiando en que nos guiarás en cada paso de este nuevo día. Amén. Te doy gracias, Señor, por este nuevo día que has creado, por la luz que ilumina mi camino y por las oportunidades que se presentan ante mí. Reconozco que cada amanecer es un regalo de Tu amor y misericordia. Que mi corazón se llene de gratitud, y que cada paso que de hoy esté impregnado de agradecimiento por Tu infinita bondad. Fortaléceme, oh Dios, en los momentos de desafío que puedan surgir. Enfrentaré situaciones que pondrán a prueba mi fe y mi perseverancia. Te pido que me des la fortaleza y el coraje necesarios para enfrentar cada obstáculo con valentía. Así como lo prometiste en los salmos, sé mi refugio y mi apoyo, recordándome que no estoy solo en mis luchas. Que Tu presencia me rodee y me dé la seguridad que necesito para avanzar. Concede, Señor, la sabiduría y el discernimiento que tanto anhelo en mis decisiones diarias. Guíame en cada paso, en cada elección que deba hacer, para que mis decisiones reflejen Tu voluntad. Que el Espíritu Santo me ilumine en momentos de confusión y duda, y que pueda escuchar Tu voz clara en medio del ruido del mundo. Que busques siempre la sabiduría que proviene de Ti, y que cada elección me acerque más a Tu propósito divino. Te ruego que inunde mi corazón con Tu paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. A pesar de las circunstancias que me rodeen, quiero que Tu calma y serenidad llenen mi ser. Que en medio de la tormenta, pueda encontrar refugio en Tu amor y confianza en Tu plan. Recuerda, Señor, que mi alma descansa en Ti y que en Tu presencia encuentro la verdadera tranquilidad. Hoy, también clamo por bendiciones para mis seres queridos. Te pido que los rodees con Tu amor y protección, que cuides de su salud, bienestar y éxito en todo lo que emprendan. Que Tu luz brille sobre ellos y que sientan Tu presencia en cada momento. Que mi corazón se llene de amor hacia ellos y que pueda ser un instrumento de Tu paz y bendición en sus vidas. Finalmente, ayúdame a comprometerme con el propósito que has trazado para mí. Que mi vida refleje Tu voluntad y que busque fervientemente cumplir con la misión que me has encomendado. Dame claridad en mi camino, y que cada día que pases sea una oportunidad para acercarme más a Ti. Que este día esté lleno de intenciones renovadas y de una firme determinación para seguir el camino que has señalado. Te agradezco, Señor, por este nuevo día que me regalas. Gracias por la luz del sol que ilumina mis pasos y por la oportunidad de comenzar de nuevo. Reconozco que cada amanecer es un regalo de Tu amor, y abro mi corazón a las bendiciones que hoy traerás. Que la gratitud inunde mi ser y me permita ver Tu mano en cada detalle de mi vida. Hoy clamo por fortaleza y coraje para enfrentar los desafíos que el día pueda presentar. En momentos de dificultad, que Tu protección me rodee y me dé la valentía para seguir adelante. Recuerdo las palabras de los salmos que me aseguran que no estoy solo, que Tú estás conmigo en cada lucha. Ayúdame a permanecer firme, confiando en Tu apoyo inquebrantable. Te pido, Dios, que me otorgue sabiduría y discernimiento en las decisiones que debo tomar. Guía mi mente y mi corazón para que busques siempre Tu voluntad. Que el Espíritu Santo ilumine mi camino y me permita ver con claridad en situaciones confusas. Ayúdame a discernir lo que es mejor para mí y para los que me rodean, recordando siempre que en Ti encuentro la verdad. En este día, busco la paz interior que solo Tú puedes brindar. Que Tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, llene mi corazón y mi mente, dándome serenidad ante las tormentas que puedan surgir. Refuerza mi confianza en Ti, recordándome que en Tu presencia encuentro calma, sin importar las circunstancias externas. Te ruego que derrames Tus bendiciones sobre mis seres queridos. Cuida de ellos, protégelos y guíalos hacia el bienestar. Que cada uno de ellos sienta Tu amor y Tu cuidado en sus vidas. Oro por su salud, su felicidad y su éxito, y que siempre estén rodeados de Tu gracia. Que mi amor por ellos se refleje en mis acciones y palabras, fomentando un espíritu de comunidad y unidad. Finalmente, Señor, busco compromiso con el propósito divino que has trazado para mí. Ayúdame a comprender la misión que has puesto en mi corazón y dame la disposición para cumplirla. Que cada paso que dé en este día esté alineado con Tu voluntad. Quiero vivir con intenciones claras y un renovado deseo de seguir el camino que has preparado para mí, confiando en que en cada momento estoy cumpliendo con Tu propósito. Te agradezco, Señor, por este nuevo día que me regalas, por la luz del sol que ilumina mi camino y por las oportunidades que se presentan ante mí. Reconozco que cada día es un regalo de Tu amor y misericordia, y deseo comenzar esta jornada con un corazón lleno de gratitud. Que mi perspectiva se renueve al recordar todas las bendiciones que has derramado sobre mi vida, y que cada acción y pensamiento que tenga hoy refleje esta gratitud hacia Ti. Te pido, oh Dios, que me otorgues fortaleza y coraje para enfrentar los desafíos que puedan surgir en este día. En momentos de dificultad, que Tu presencia sea mi refugio y mi fortaleza. Ayúdame a recordar que no estoy solo en mis luchas, que Tu mano me sostiene y me guía. Que puedas ser valiente y firme, sabiendo que en Ti encuentro el poder para superar cualquier obstáculo que se presente en mi camino. Con humildad, busco Tu sabiduría y discernimiento en cada decisión que deba tomar. Que Tu Espíritu Santo me ilumine y me guíe hacia elecciones que estén alineadas con Tu voluntad. En situaciones confusas o inciertas, deseo que Tu claridad llene mi mente y mi corazón. Que cada paso que de hoy esté fundamentado en la certeza de que Tú eres mi guía y mi faro. Te imploro, Señor, que me concedas paz interior en medio de las tormentas de la vida. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento inunde mi ser, llenando mi corazón y mi mente. Recordaré que, sin importar las circunstancias externas, en Tu presencia encuentro calma y seguridad. Que mi confianza en Ti sea un ancla, y que cada pensamiento negativo o inquieto se disipe al reconocer Tu soberanía y Tu amor por mí. Hoy, también quiero elevar mis oraciones por mis seres queridos. Te pido que derrames Tus bendiciones sobre ellos, que los protejas y los guíes en sus caminos. Que experimenten salud, bienestar y éxito en todo lo que emprendan. Que nuestra comunidad se fortalezca en el amor y la unidad, y que juntos podamos ser un reflejo de Tu luz en este mundo. Finalmente, Señor, deseo comprometerme contigo en la búsqueda de Tu propósito para mi vida. Te ruego que me des claridad sobre la misión que tienes para mí y la disposición para cumplirla con fervor. Señor, que cada día me acerque más a la realización de Tu plan divino, y que mi corazón esté abierto a recibir las oportunidades que me presentes. Que mi caminar sea un testimonio de Tu fidelidad y de Tu amor en acción. Señor, en este nuevo día que me regalas, me acerco a Ti con un corazón agradecido. Te doy gracias por cada amanecer, por la luz que ilumina mi camino y por las oportunidades que se presentan ante mí. Reconozco que cada día es un regalo y una nueva oportunidad para crecer y aprender. Que mi gratitud me acompañe en cada paso, y que pueda ver las bendiciones que preparas para mí en cada rincón de mi vida. Te pido, oh Dios, fortaleza y coraje para enfrentar los desafíos que puedan surgir hoy. En Tu salmos encuentro la certeza de que no estoy solo en mis luchas. Fortalece mi espíritu, ayúdame a mantenerme firme y a recordar que en Ti encuentro refugio y apoyo. Que cada obstáculo sea una oportunidad para demostrar mi fe y confianza en Tu poder. Te imploro, Señor, que me guíes en las decisiones que debo tomar. Dame sabiduría y discernimiento, como se menciona en Tus Escrituras. Que el Espíritu Santo ilumine mi mente y mi corazón, para que pueda elegir el camino correcto en cada situación. Líbrame de la confusión y muéstrame la verdad que se encuentra en Tu voluntad. Que la paz que solo Tú puedes ofrecer llene mi ser en este día. En momentos de incertidumbre o ansiedad, permíteme recordar que en Ti encuentro calma. Como dice el Salmo, confío en que Tu paz sobrepasa todo entendimiento y me guarda en cada instante. Que mi mente y mi corazón estén en armonía, sabiendo que estoy seguro en Tu presencia. Te ruego que derrames Tus bendiciones sobre mis seres queridos, sobre mi familia y amigos. Que su salud, bienestar y éxito sean parte de Tu plan divino. Encomiendo sus vidas a Tus manos, confiando en que Tu amor y protección los rodean. Que pueda ser un instrumento de Tu amor en sus vidas, apoyándolos y alentándolos en cada paso que den. Finalmente, te pido, Señor, que me ayudes a comprometerme con Tu propósito divino. Que cada día busque entender la misión que has trazado para mí. Ilumina mi camino y dame la disposición para seguirlo con fe. Que mi vida sea un reflejo de Tu amor y que en cada acción busque honrarte y servirte, comprometido con el llamado que has puesto en mi corazón. Señor Dios, en este nuevo día, me acerco a Ti con un corazón anhelante, buscando comprender y abrazar el propósito divino que has trazado para mi vida. Te pido que me ilumines, que me otorgues la claridad necesaria para discernir el camino que debo seguir. A través de los salmos, encuentro consuelo y dirección, en ellos, Tú prometes guiar a aquellos que buscan Tu voluntad. Ayúdame a escuchar Tu voz en medio del ruido del mundo y a estar atento a las oportunidades que me invitan a cumplir con mi misión. Te ruego, Señor, que me des la valentía y la determinación para abrazar cada reto y cada paso que me acerque a ese propósito. Que no me desanime ante las dificultades, sino que encuentre en ellas la oportunidad de crecer y fortalecer mi fe. Que cada decisión que tome hoy esté alineada con Tu plan, y que mis acciones reflejen Tu amor y Tu luz. Renuevo mi compromiso contigo, oh Dios, y con la misión que has depositado en mi corazón. Quiero ser un instrumento de Tu paz y Tu amor en este mundo. Que cada día sea una oportunidad para servirte y para servir a los demás, recordando que en cada acción, por pequeña que sea, puedo ser parte de Tu obra. Te agradezco por este nuevo día, por la posibilidad de comenzar de nuevo, y por cada bendición que me has concedido. Que mi vida sea un reflejo de Tu gloria y que cada paso que dé me acerque más a Ti y a Tu propósito. Oh Dios de la vida, en este nuevo amanecer, me acerco a Ti con un corazón lleno de gratitud. Te agradezco por el regalo de un nuevo día, por la luz que entra por mi ventana, por el aire fresco que llena mis pulmones y por la oportunidad de comenzar de nuevo. Cada día es un precioso obsequio que Tú me ofreces, y hoy quiero reconocer todas las bendiciones que has derramado sobre mí. Te doy gracias por la salud que me permite levantarme y seguir adelante, por mi hogar que me brinda refugio y seguridad, por mi familia y amigos que enriquecen mi vida con su amor y apoyo. En este momento de reflexión, me detengo para apreciar las pequeñas cosas que a menudo doy por sentadas, el canto de los pájaros, el aroma del café recién hecho, la calidez del sol en mi piel. Todo esto es un recordatorio de Tu generosidad y bondad inagotables. Señor, al comienzo de este día, ayúdame a cultivar una actitud de gratitud en mi corazón. Que cada pensamiento, cada palabra y cada acción que realice hoy esté impregnada de agradecimiento por las bendiciones que me rodean. Que pueda reconocer Tu mano en cada momento y que mi vida sea un reflejo de Tu amor y gracia. Te pido que me ayudes a ver más allá de mis preocupaciones y a enfocarme en el bien que me rodea. Que pueda ser un instrumento de Tu paz y alegría en este mundo. Ayúdame a compartir esta gratitud con los demás, a ser un faro de luz en la vida de aquellos que me rodean. Padre amado, enséñame a vivir este día con un corazón agradecido, recordando que cada instante es un regalo divino. Que pueda enfrentar cada desafío con una sonrisa, sabiendo que Tú estás conmigo, guiándome y sosteniéndome en cada paso del camino. Amén. Continúa con los siguientes tópicos de la oración. Oh Dios, en este nuevo amanecer, me acerco a Ti con un corazón lleno de anhelo por Tu sabiduría y guía. Reconozco que en cada decisión que debo tomar, en cada camino que debo seguir, Tu luz es la que ilumina mi sendero. Te pido, con humildad y fe, que me concedas discernimiento en las pequeñas y grandes elecciones del día. Que mi mente esté abierta a escuchar Tu voz y que mi corazón esté dispuesto a seguir Tus instrucciones. Ayúdame a ver más allá de mis propios deseos y a comprender lo que realmente es bueno y justo para mí y para los que me rodean. Permíteme, Señor, estar atento a las oportunidades que me ofreces para crecer y aprender. Que cada interacción con mi semejante sea guiada por Tu amor y Tu sabiduría. En los momentos de duda, recuérdame que puedo acudir a Ti, la fuente de toda verdad y entendimiento. Permíteme ser un reflejo de Tu luz, irradiando claridad y paz en medio de la confusión del mundo. Te ruego que me des la fortaleza necesaria para enfrentar los desafíos que puedan presentarse hoy. Sé que la vida puede ser incierta y a veces abrumadora, pero confío en que Tú me equiparás con la resiliencia que necesito. En los momentos de debilidad, que Tu poder se manifieste en mí, y que cada prueba sea una oportunidad para demostrar mi fe en Ti. Fortaléceme, oh Dios, para que pueda permanecer firme ante las adversidades, y que mi espíritu nunca flaquee. En este día que comienza, busco Tu protección sobre mí y sobre mis seres queridos. Te pido que te rodees de Tu manto de seguridad a aquellos que amo, guardándonos de todo mal y peligro. Que Tu presencia nos brinde la paz que sobrepasa todo entendimiento, y que cada uno de nosotros sienta la certeza de que estamos en Tus manos. No sólo pienso en mí, sino también en los demás. Te pido, Señor, que extiendas Tu mano de bendición sobre aquellos que están sufriendo, los que se sienten solos, y los que enfrentan luchas que no pueden compartir. Que mi corazón esté siempre dispuesto a interceder por ellos, recordando que el amor al prójimo es un reflejo de Tu amor por nosotros. Ayúdame a ser un instrumento de Tu paz y compasión, llevando esperanza a donde más se necesita. Finalmente, me aferro a las promesas que has hecho en Tu palabra. Recuerdo que cada día es una nueva oportunidad para experimentar Tu fidelidad. Que mi confianza en Ti crezca, y que cada paso quede esté lleno de la certeza de que Tú estás a mi lado, guiándome y sosteniéndome. Que hoy sea un día en el que pueda ver Tu mano en cada acción y en cada encuentro, llenando mi ser de alegría y gratitud por Tu amor incondicional. Oh Señor, en este nuevo día que me regalas, me acerco a Ti con un corazón lleno de gratitud. Te agradezco por la luz que ilumina mi camino y por el aliento de vida que me has concedido. Cada amanecer es un recordatorio de Tu amor y Tu bondad. En medio de las preocupaciones y desafíos de la vida, quiero detenerme y reconocer todas las bendiciones que ya has puesto en mi vida. Ayúdame a ver lo bueno en cada situación y a cultivar una actitud de gratitud que me permita recibir aún más de Tu generosidad. Te pido, Dios mío, que me otorgue sabiduría y guía a lo largo de este día. En cada decisión que deba tomar, en cada paso que emprenda, que Tu presencia me guíe y me ilumine. Que pueda discernir Tu voluntad en cada situación, buscando siempre Tu dirección. Dame la claridad de mente y el corazón dispuesto para seguir el camino que has trazado para mí. Permíteme confiar en que Tu sabiduría es infinita y que, aunque a veces no entienda, puedo tener fe en que cada decisión está bajo Tu control. En este día, también clamo por fortaleza en momentos de desafío. Reconozco que la vida puede presentar obstáculos que parecen insuperables, y en esos momentos de prueba, acudo a Ti buscando la resiliencia necesaria para enfrentar cada dificultad. Dame el coraje para no rendirme, la paciencia para esperar y la fe para creer que, con Tu ayuda, puedo superar cualquier adversidad. Que cada desafío se convierta en una oportunidad para crecer y acercarme más a Ti. Te pido protección y seguridad, no sólo para mí, sino también para mis seres queridos. Rodéame con Tu manto de amor y guarda cada paso que damos. Haz que Tu presencia sea un refugio seguro donde podamos encontrar paz y consuelo. Que Tu palabra, que habla de Tu protección, se convierta en un ancla para nuestras almas en cualquier tormenta que se presente. Confío en que, bajo Tus alas, estamos seguros y en paz. No me olvido de aquellos que me rodean. En este día, quiero interceder por los demás, pidiendo bendiciones para amigos, familiares y aquellos que están pasando por momentos difíciles. Que cada uno de ellos sienta Tu amor y Tu gracia fluyendo en sus vidas. Permíteme ser un instrumento de Tu paz, extendiendo mi mano a quienes lo necesitan y recordando la importancia de la comunidad y el amor al prójimo. Finalmente, Señor, renuevo mi confianza en Tus promesas. Recordar lo que has dicho en Tu palabra me llena de esperanza y me da fuerza para seguir adelante. Que cada versículo que resuena en mi corazón sea un recordatorio de Tu fidelidad y de Tu amor incondicional. En este nuevo día, quiero caminar con la certeza de que estoy en Tus manos y que Tu propósito es bueno. Amén. Oh Dios, en este nuevo amanecer, me acerco a Ti con un corazón lleno de gratitud. Te agradezco por el regalo de un nuevo día, por la luz que ilumina mi camino y por la oportunidad de experimentar Tu amor y Tu gracia una vez más. Reconozco cada bendición que has puesto en mi vida, desde el aire que respiro hasta las personas que me rodean. Que mi corazón siempre esté dispuesto a reconocer Tus dádivas, y que la gratitud sea la base de cada paso que dé hoy. Te pido, Señor, sabiduría y guía en todas mis decisiones. En un mundo lleno de incertidumbres y opciones, necesito Tu dirección. Ilumina mi mente y mi corazón para que pueda discernir lo correcto. Que cada elección que haga esté alineada con Tu voluntad, y que pueda escuchar Tu voz en cada momento. Confío en que Tu sabiduría es infinita y que me guiarás por el camino que me lleva a Tu propósito. Enfrentaré desafíos a lo largo de este día, y por ello clamo a Ti, oh Dios, por fortaleza. Dame la resiliencia para superar cada obstáculo que se presente, y la valentía para seguir adelante incluso cuando el camino se torne difícil. Permíteme recordar que en mis debilidades, Tu poder se manifiesta, y que con Tu ayuda, puedo enfrentar cualquier adversidad. Sé mi refugio y mi fortaleza, y ayúdame a mantener la fe en momentos de prueba. Te imploro, Señor, que extiendas Tu mano protectora sobre mí y sobre mis seres queridos. Cúbrenos con Tu manto de seguridad y guía nuestros pasos. Que Tu presencia nos rodee y nos mantenga a salvo de todo mal. En momentos de incertidumbre, permíteme encontrar paz en la promesa de Tu protección. Que siempre sienta Tu cercanía, y que mi confianza en Ti sea inquebrantable. No solo pienso en mí mismo en este momento, también quiero interceder por los demás. Te pido, Señor, que bendigas a aquellos que están en necesidad, a los que sufren y a los que buscan Tu paz. Que puedas ser un instrumento de Tu amor en la vida de otros, y que mis oraciones sean un faro de esperanza. Ayúdame a recordar la importancia de la comunidad y actuar con compasión hacia aquellos que me rodean. Finalmente, renuevo mi confianza en Tus promesas, oh Dios. Te agradezco por cada palabra que has hablado a mi vida a través de Tu Palabra. Que estas promesas sean mi ancla en los momentos de duda y mi luz en la oscuridad. Muchas veces, el mundo puede hacerme sentir inseguro, pero al meditar en Tu fidelidad, encuentro la paz que sobrepasa todo entendimiento. Que este día, y cada día, esté lleno de Tu amor incondicional y de la certeza de que siempre estás conmigo. Te alabamos, Señor, en este nuevo amanecer que nos regalas. Te damos gracias por cada rayo de luz que ilumina nuestro camino, por el aire que respiramos y por las oportunidades que hoy se nos presentan. Que cada momento de este día sea un reflejo de Tu gracia y Tu amor, y que podamos ver Tus bendiciones en cada rincón de nuestras vidas. Hoy, con humildad, venimos ante Ti para pedirte sabiduría y guía en cada decisión que tomemos. Sabemos que sin Ti, nuestras decisiones pueden ser erróneas y confusas. Ilumina nuestra mente y nuestro corazón, para que podamos discernir lo que es correcto y lo que está en Tu voluntad. Que cada paso que demos esté alineado con Tu propósito, y que podamos sentir Tu mano guiándonos en cada ocasión. Te pedimos, Señor, fortaleza para enfrentar los desafíos que puedan surgir en este día. Sabemos que la vida está llena de pruebas y dificultades, pero confiamos en que Tú eres nuestra roca y nuestro refugio. Dame la resiliencia que necesito para superar los obstáculos, para no desmayar ante la adversidad y para mantenerme firme en la fe. Que cada dificultad se convierta en una oportunidad para crecer y aprender, y que nunca perdamos de vista Tu amor que nos sostiene. Asimismo, invocamos Tu protección y seguridad sobre nosotros y nuestros seres queridos. Cuida de nuestros hogares, de nuestras familias y de nuestras amistades. Que Tu Ángel Protector nos rodee y nos mantenga a salvo de todo peligro. En medio de la incertidumbre, recordamos las promesas de Tu Palabra que nos aseguran que no estamos solos, que siempre estás con nosotros, guiándonos y resguardándonos. Hoy, también queremos interceder por los demás. Te pedimos, Señor, que bendigas a quienes nos rodean. A nuestros amigos, familiares, vecinos y hasta a aquellos a quienes no conocemos. Que Tu amor los envuelva y que sientan Tu presencia en sus vidas. Que podamos ser instrumentos de Tu paz y Tu amor, extendiendo nuestras manos y corazones a quienes más lo necesitan. Ayúdanos a recordar que en la comunidad y el amor al prójimo encontramos un reflejo de Tu voluntad. Por último, queremos reafirmar nuestra confianza en Tus promesas. Recordamos, Señor, que Tu fidelidad es inquebrantable y que siempre cumples lo que has prometido. En medio de las pruebas y tribulaciones, que nuestra fe se mantenga firme, sabiendo que Tú estás trabajando en nuestras vidas, incluso cuando no podemos verlo. Que cada mañana sea un recordatorio de Tu amor incondicional y de la esperanza que encontramos en Ti. Con cada palabra, te alabamos y te agradecemos, confiando en que este día será una bendición. Oh Dios eterno, en este nuevo amanecer, me acerco a Ti con un corazón lleno de gratitud. Te agradezco por el regalo de un nuevo día, por la luz que ilumina mi camino y por cada respiración que me das. Reconozco que cada momento es una bendición y que en Tu infinita misericordia encuentro la razón para ser agradecido. Abro mi corazón a las maravillas que hoy me permitirás experimentar y recibo con alegría todo lo que has preparado para mí. Te pido, Señor, que me conceda sabiduría y guía en cada decisión que deba tomar. Que Tu luz brille sobre mis pasos y que en cada elección que haga, sienta la dirección de Tu mano. Ayúdame a discernir entre el bien y el mal, a buscar Tu voluntad en cada situación y a ser un reflejo de Tu amor en este mundo. Que mi mente esté abierta a Tu palabra y que mi corazón esté dispuesto a seguir el camino que has trazado para mí. En los momentos de desafío que puedan presentarse, clamo por Tu fortaleza. Dame la resiliencia necesaria para enfrentar las adversidades con valentía. Que mi fe se mantenga firme, incluso en las tormentas más intensas. Permíteme recordar que no estoy solo, que en cada dificultad, Tu presencia me acompaña y me sostiene. Infúndeme con la confianza de que, a través de Ti, puedo superar cualquier obstáculo que se interponga en mi camino. Te ruego, Señor, que extiendas Tu mano protectora sobre mí y mis seres queridos. Cúbrenos con Tu amor y seguridad, y líbranos de todo peligro. Que Tu paz nos rodee y que podamos sentir Tu abrazo en cada paso que damos. Recuérdanos que en Ti encontramos refugio y fortaleza, y que podemos confiar plenamente en Tu providencia, sabiendo que siempre estás cuidando de nosotros. Hoy también quiero interceder por los demás. Te pido que derrames Tus bendiciones sobre aquellos que me rodean, sobre mi familia, amigos y aquellos que necesitan de Tu amor y compasión. Que cada uno sienta Tu presencia y que, a través de mis acciones y palabras, pueda ser un canal de Tu gracia. Ayúdame a recordar la importancia de la comunidad y a amar a mi prójimo como a mí mismo. Finalmente, Señor, quiero recordar y afirmar las promesas que me has dado a través de Tu palabra. Que mi confianza en Ti se renueve cada día, al meditar en Tu fidelidad y en el amor incondicional que me ofreces. Que estas promesas sean mi ancla en tiempos de incertidumbre y mi luz en la oscuridad. Permíteme vivir con la certeza de que todo lo que has prometido se cumplirá en mi vida, y que siempre estarás a mi lado. Te agradezco, oh Dios, por este nuevo día, por la sabiduría que me ofreces, por la fortaleza en los desafíos, por Tu protección constante, por las bendiciones que compartimos y por las promesas que me das. En Tu nombre confío y me entrego. Oh Dios eterno y misericordioso, en este nuevo amanecer que me regalas, me acerco a Ti con un corazón lleno de gratitud. Te agradezco por el regalo de la vida, por la oportunidad de abrir mis ojos a un nuevo día y por la salud que me permite experimentar cada momento. En cada rayo de sol que ilumina mi camino, veo Tu amor y Tu gracia fluyendo hacia mí. Permíteme, Señor, reconocer las pequeñas y grandes bendiciones que me rodean, y que mi corazón se llene de agradecimiento por cada una de ellas. Que este agradecimiento me impulse a vivir con alegría y propósito, recordando siempre que cada día es una nueva oportunidad para acercarme más a Ti. En este instante, también clamo a Ti, mi Dios, en busca de sabiduría y guía. El mundo puede ser incierto y desafiante, y a menudo me enfrento a decisiones que requieren claridad y discernimiento. Te pido que ilumines mi mente y mi corazón, que me concedas la sabiduría necesaria para navegar por los caminos que me presentas. Basado en Tu Palabra, como se menciona en los Salmos, deseo que cada paso quede esté alineado con Tu voluntad, y que mis acciones reflejen Tu amor y Tu verdad. Que Tu Espíritu Santo me guíe en cada decisión, brindándome la certeza de que estoy siguiendo el sendero que Tú has trazado para mí. Además, me acerco a Ti en busca de fortalecimiento espiritual y emocional. Reconozco que hay momentos de debilidad y desánimo, y en esos instantes, clamo a Ti por Tu apoyo. En los Salmos encontramos la promesa de que Tú eres mi refugio y mi fortaleza, un pronto auxilio en momentos de angustia. Te pido, Señor, que me llenes con Tu poder, que renueves mis fuerzas como las del águila, y que me ayudes a enfrentar cualquier adversidad que se presente en mi camino. Permíteme sentir Tu presencia reconfortante, que me recuerda que nunca estoy solo, y que en cada batalla, Tú estás a mi lado. Confiando en Tu amor, elevo mi oración por protección y seguridad. En este día que comienza, pido que Tu mano poderosa me cubra a mí y a mis seres queridos. Que nos guardes de todo mal y peligro, y que nos des la certeza de que estamos bajo Tu amparo. En los Salmos, sabemos que Tú eres nuestro escudo y nuestra fortaleza, y confío en que Tu ángel acampan alrededor de nosotros para protegernos. Que cada camino que tomemos esté lleno de Tu paz y que podamos caminar con la seguridad de que Tú cuidas de nosotros. No puedo olvidar, Señor, la importancia de interceder por los demás. En este momento, levanto a Ti y a mi familia, amigos y a toda la comunidad. Te ruego que derrames Tus bendiciones sobre ellos, que les concedas guía y protección en sus propias jornadas. Que nuestras oraciones se conviertan en un puente de amor y unidad, recordando que cuando oramos por otros, también estamos cumpliendo con Tu mandamiento de amarnos los unos a los otros. Que cada uno de ellos sienta Tu presencia y Tu amor en sus vidas, y que puedan experimentar la paz que sólo Tú puedes dar. Finalmente, Señor, me aferro a las promesas que has hecho en Tu Palabra. Confío en que Tú eres fiel y que cumplirás cada una de Tus promesas en mi vida. Al iniciar este día, quiero recordar que, sin importar lo que enfrente, Tu fidelidad nunca falla. Que cada desafío sea una oportunidad para ver Tu mano obrando, y que mi fe se fortalezca al saber que Tú estás conmigo en cada paso. Amén. Te agradecemos, oh Señor, por este nuevo día que nos has concedido. Con cada amanecer, sentimos la calidez de Tu amor y la renovación de Tu gracia. Te alabamos por la vida, por la salud y por las innumerables bendiciones que nos rodean. Que nuestra actitud sea siempre de gratitud, reconociendo que cada día es una oportunidad para vivir en Tu propósito y para glorificarte en nuestras acciones y pensamientos. Te pedimos, Señor, que nos otorgue sabiduría y guía en este día. Que Tu luz ilumine nuestro camino y que podamos discernir entre las decisiones que se nos presentan. Confiamos en que Tu palabra es lámpara a nuestros pies y luz en nuestro sendero. Ayúdanos a actuar con integridad y a seguir el camino que Tú has trazado para nosotros. En cada desafío que enfrentemos, que podamos buscar Tu dirección y que nuestras elecciones reflejen Tu voluntad. Fortalece nuestro espíritu y nuestras emociones, oh Dios. En momentos de debilidad y desánimo, recordamos que Tú eres nuestra roca y nuestro refugio. Te pedimos que nos infundas la fuerza necesaria para superar las adversidades que puedan surgir. Que Tu poder se manifieste en nuestras vidas, dándonos la valentía para enfrentar cada obstáculo y la paz para sobrellevar las pruebas. Sabemos que en nuestras debilidades, Tu fortaleza se hace perfecta. Imploramos Tu protección y seguridad, Señor, sobre nosotros y nuestros seres queridos. Oh, Señor, en este nuevo día que me regalas, elevo mi corazón en agradecimiento por la oportunidad de despertar a la vida, por el aliento que llena mis pulmones y por la luz que ilumina mi camino. Gracias por cada bendición que me has otorgado, por la salud que me permite disfrutar de este día y por cada pequeña cosa que a menudo doy por sentado. Que mi actitud sea de gratitud y que mis ojos se abran a las maravillas que has preparado para mí en este día. Te pido, oh Dios, que me otorgue sabiduría y guía en cada paso que dé. Que Tu luz ilumine mi mente y mis decisiones, para que en cada elección que haga, pueda reflejar Tu voluntad. Que Tus almos sean mi faro, mostrando el camino correcto y dándome la claridad que necesito para enfrentar los desafíos que se presenten. Confío en que Tu dirección será mi ancla en tiempos de incertidumbre y confusión. Fortaléceme, Señor, tanto en el espíritu como en el corazón. En momentos de debilidad y desánimo, recuerda a mi alma que Tú eres mi refugio y mi fortaleza. Que los almos que hablan de Tu poder y Tu apoyo sean mi canto de aliento. Dame la valentía para enfrentar las adversidades que puedan surgir, y la paz para sobrellevar las cargas que a veces siento pesadas sobre mis hombros. Te ruego, Dios de amor y protección, que me cubras con Tu manto de seguridad. Que Tus ángeles acampen a mi alrededor y me guíen por sendas de paz. Protege a mis seres queridos y a todos aquellos que me rodean, que podamos sentir Tu custodia divina en cada paso que demos. Que Tu presencia sea un escudo que nos resguarde de todo mal y nos conduzca hacia un día lleno de luz y esperanza. En este momento, quiero interceder por los demás, Señor. Te pido que bendigas a mi familia, amigos y a toda mi comunidad. Que cada uno sienta Tu amor y Tu guía en sus vidas. Fortalece sus corazones y llena de esperanza sus días. Que nuestras oraciones sean un soporte para quienes nos rodean, recordando que en unidad y amor podemos enfrentar cualquier adversidad. Finalmente, me aferro a Tus promesas, Señor. Proclamo Tu fidelidad en mi vida y en la vida de los que amo. Que Tus palabras en los salmos sean mi fundamento y mi esperanza. Confío en que cada promesa que has hecho se cumplirá, y que en cada situación que enfrente hoy, pueda recordar que Tú estás conmigo. Que mi fe se renueve cada mañana y que Tu amor incondicional me acompañe en cada paso que dé. Amén. Confío, oh Dios, en Tus promesas que son eternas y fieles. En este nuevo amanecer, me acerco a Ti con un corazón lleno de esperanza y gratitud, recordando que en cada uno de Tus salmos encuentro consuelo y fortaleza. En este día que comienza, proclamo que confío en Tu palabra, que nunca falla, y me aferro a las promesas que has hecho a lo largo de la historia. Señor, Tú has dicho que estarás con nosotros en cada paso que demos, que no nos dejarás ni nos desampararás. Así, comienzo esta jornada con la certeza de que Tu presencia me acompaña. En cada decisión que deba tomar, en cada desafío que deba enfrentar, sé que Tu guía me iluminará. Te pido, oh Señor, que me des la sabiduría necesaria para actuar con discernimiento y rectitud, recordando siempre que mis caminos son más seguros cuando confío en Ti. Fortalece mi espíritu, oh Dios, y llena mi corazón de valor. Las adversidades pueden presentarse, pero en Ti encuentro mi refugio y mi fortaleza. En los momentos de incertidumbre y desánimo, que Tu luz brille en mi vida, recordándome que eres mi roca y mi salvación. Aumenta mi fe para que no me deje llevar por el miedo, sino que enfrente cada obstáculo con la seguridad de que Tú estás a mi lado. Te imploro, Señor, que me protejas en este día. Cúbrenos con Tu manto de seguridad, a mí y a mis seres queridos. Que Tu ángel de la guarda nos rodee y nos preserve de todo mal. Recuérdame siempre que, aunque el día traiga pruebas, Tu poder es mayor que cualquier dificultad que pueda surgir. Confío en que, bajo Tu protección, seremos capaces de enfrentar cualquier situación. No sólo pienso en mí, oh Dios, sino también en aquellos que me rodean. En este momento, elevo una oración por mi familia, amigos y comunidad. Que Tu amor y Tu paz los envuelvan, y que sientan Tu presencia en cada paso que den. Que mis oraciones sean un bálsamo para las necesidades de otros, y que juntos podamos experimentar el poder de la unidad en Tu nombre. Finalmente, me aferro a las promesas que has hecho, Señor. En los Salmos encuentro la certeza de que siempre estarás a mi lado, que Tu amor es inquebrantable y Tu fidelidad nunca falla. Al comenzar este nuevo día, proclamo que confío en Ti, en Tus planes para mi vida, y en que cada momento será una manifestación de Tus bendiciones. Gracias, oh Dios, por este nuevo amanecer. Amado Dios, en este nuevo amanecer, me presento ante Ti con un corazón lleno de gratitud. Te agradezco por el regalo de un nuevo día, por la oportunidad de respirar, de ver la luz del sol y de sentir la brisa fresca que me recuerda Tu presencia amorosa. Como dice Tu palabra en Salmos 118, 24, este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y alegraremos en Él. Te alabo, Señor, por cada bendición que me has otorgado, por cada instante vivido y por las lecciones aprendidas en los días pasados. Gracias por el don de la vida, por las personas que me rodean y por las oportunidades que se presentan ante mí. En este momento, deseo abrir mi corazón y reconocer que cada nuevo día es una nueva oportunidad para crecer, aprender y acercarme más a Ti. Te pido que me ayudes a ver el mundo a través de Tus ojos, a valorar cada pequeña cosa y a ser consciente de las maravillas que me rodean. Te pido que me des un espíritu de gratitud, para que en cada situación, en cada encuentro y en cada desafío que se presente, pueda recordar las bendiciones que has derramado sobre mi vida. Que mi corazón rebose de alegría y que mi alma cante alabanzas a Tu nombre, reconociendo Tu bondad y Tu fidelidad en cada paso que doy. A medida que me embarco en este nuevo día, también te ruego que me concedas la sabiduría y el discernimiento que necesito. Como se menciona en Salmos 119, 105, Lámpara es a mis pies Tu palabra, y luz para mi camino, te pido que ilumines mi sendero y que Tu palabra sea mi guía en cada decisión que deba tomar. Que cada elección que haga esté alineada con Tu voluntad y que pueda actuar con integridad y amor. Señor, en los momentos difíciles que pueda enfrentar, te pido que me fortalezcas. Cúbrenos con Tu manto de amor y cuidado, guardando nuestros corazones y nuestras mentes. Que en cada paso que demos, sintamos Tu presencia a nuestro lado, protegiéndonos de todo mal. Recordamos las promesas de Tus almos, que nos aseguran que Tú eres nuestro guardián y refugio, y en Ti encontramos nuestra seguridad. En este momento, elevamos nuestras oraciones por los demás. Te pedimos que extiendas Tu mano de bendición sobre nuestras familias, amigos y la comunidad. Que cada uno de ellos sienta Tu amor y Tu guía en sus vidas. Que nuestras oraciones sean un bálsamo de esperanza y unidad, recordando que juntos somos más fuertes y que podemos ser un soporte los unos para los otros en el amor que emana de Ti. Finalmente, confiamos en las promesas que nos has dado. En cada Salmo que leemos, encontramos la certeza de que Tu fidelidad nunca falla. Hoy, comenzamos el día con esa confianza renovada, sabiendo que Tú cumplirás cada una de Tus promesas en nuestras vidas. Que este día esté lleno de esperanza y fe, y que podamos enfrentar cada situación con la certeza de que Tú estás con nosotros, guiándonos y fortaleciendo nuestro ser. Te agradezco, oh Señor, por este nuevo día que me has regalado. Con cada amanecer, renace en mí la esperanza y la posibilidad de vivir en Tu luz. Agradezco por el aliento de vida que me das, por la salud que me permite levantarme y por las bendiciones que me esperan. Que mi corazón se llene de gratitud, recordando que cada día es un regalo de Tu amor y misericordia. Permíteme ver las maravillas que has preparado para mí en este día, y que mi actitud sea siempre de agradecimiento. Te pido, Dios sabio y eterno, que me otorgues la sabiduría necesaria para enfrentar los retos que se presenten hoy. Que cada decisión que tome esté guiada por Tu mano, y que mis pasos sigan el camino que has trazado para mí. Que Tu Palabra, como dice el Salmo 119, 105, sea una lámpara a mis pies y una luz en mi camino. Confío en que me darás la claridad para actuar con prudencia y amor, buscando siempre Tu voluntad en cada situación que se me presente. Fortaléceme, oh Señor, tanto en mi espíritu como en mis emociones. En los momentos de debilidad, cuando la carga parezca pesada y el desánimo me aceche, recuérdame que en Ti encuentro mi refugio y fortaleza. Como se menciona en el Salmo 46, 1, Tú eres mi ayuda presente en las tribulaciones. Dame la valentía para seguir adelante y la paz que sobrepasa todo entendimiento para enfrentar cualquier adversidad con confianza en Ti. Te ruego, Dios de protección, que me cubras con Tu manto de seguridad. Guarda mis pasos y los de mis seres queridos en este día. Que Tu Ángel de la Guarda nos rodee y nos proteja de todo mal, recordándonos que, como dice el Salmo 91, aquellos que habitan en el abrigo del Altísimo morarán bajo la sombra del Omnipotente. Permíteme sentir Tu presencia en cada momento y saber que estoy seguro en Tus manos. Hoy, también quiero interceder por los demás, por aquellos que me rodean. Te pido que bendigas a mi familia, amigos y a toda mi comunidad. Que cada uno de ellos sienta Tu amor y Tu guía en sus vidas. Que nuestras oraciones se conviertan en un puente de amor y unidad, recordando siempre que en la intercesión encontramos un camino para manifestar Tu bondad en el mundo. Finalmente, renuevo mi confianza en Tus promesas, oh Dios fiel. Recuérdame en este día que Tus palabras son verdad y que en Ti siempre puedo esperar. Que, como dice el Salmo 30, 5, el llanto puede durar una noche, pero la alegría viene por la mañana. Permíteme vivir con la certeza de que Tu fidelidad nunca falla y que siempre estás obrando para mi bien. Que mi corazón se llene de esperanza y mi espíritu de fe, sabiendo que Tú estás a mi lado en cada paso de este día. Te agradezco, Señor, por la bendición de un nuevo día que comienza. Gracias por la luz del sol que ilumina nuestras vidas y por la oportunidad de despertar a la vida una vez más. Reconozco que cada día es un regalo, y en este momento, quiero elevar mi corazón en gratitud por la salud, la familia y las pequeñas cosas que a menudo doy por sentadas. Que mi mente y mi espíritu estén siempre dispuestos a apreciar las maravillas de Tu creación, incluso en las rutinas más simples. Te pido, oh Dios, que me otorgue sabiduría y guía en cada paso que dé hoy. Dame discernimiento para tomar decisiones que estén alineadas con Tu voluntad y que reflejen Tu amor en mis acciones. Que Tu luz ilumine mi camino, así como lo prometes en Tus salmos, y que cada elección que haga esté inspirada por Tu divina dirección. Que pueda ver las oportunidades que Tú me presentas y aprender de cada experiencia, confiando en que estás a mi lado. Fortalece mi espíritu y mis emociones, Señor, para que pueda enfrentar los desafíos que se me presenten. En momentos de debilidad, cuando las dudas y los temores amenacen con desanimarme, quiero recordar las palabras de los salmos que hablan de Tu fortaleza y Tu poder. Por favor, infúndeme con valor y determinación para superar las adversidades, sabiendo que en Ti encuentro mi refugio y mi esperanza. Te ruego, mi Dios, que me protejas y me brindes seguridad en este día. Cúbrenos con Tu manto divino y guarda mis pasos en cada momento. Te pido específicamente por la protección de mis seres queridos, que sientan Tu presencia a su alrededor y que estén seguros bajo Tu cuidado. Permíteme confiar en que serás nuestro escudo y nuestra fortaleza, como prometes en Tus palabras. En este momento de oración, quiero interceder por los demás. Coloco en Tus manos a mi familia, amigos y a todos aquellos que forman parte de mi comunidad. Que Tu gracia y bendiciones fluyan sobre ellos, que encuentren paz en sus corazones y que sientan Tu amor en sus vidas. Ayúdame a hacer un canal de Tu amor y apoyo para quienes me rodean, recordando siempre que nuestras oraciones pueden hacer una gran diferencia en la vida de los demás. Finalmente, Señor, quiero recordar y proclamar las promesas que has hecho. En los salmos encontramos la certeza de Tu fidelidad y Tu amor eterno. Hoy, elijo confiar en que cumplirás cada una de Tus promesas en mi vida. Aunque enfrente desafíos, sé que Tú estás conmigo y que todo lo que me has prometido se cumplirá. Comienzo este día con esperanza y fe, sabiendo que en Ti encuentro mi fortaleza y mi paz. Recuerdo Tu promesa en Salmos 46, 1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Confío en que estarás a mi lado cuando las tempestades de la vida intenten desestabilizarme. Que en cada dificultad pueda encontrar refugio en Ti, y que mi fe se fortalezca a medida que experimento Tu ayuda. Te pido, oh Dios, que extiendas Tu mano de protección sobre mí y sobre mis seres queridos. Como dice Salmos 91 horas y 11 minutos, porque a sus ángeles mandará acerca de Ti, que te guarden en todos Tus caminos, confío en que Tu resguardo estará siempre presente. Que cada paso que dé esté bajo Tu cuidado, y que puedas sentir Tu paz en medio de cualquier incertidumbre. En este día, busco también la paz interior que sólo Tú puedes dar. En momentos de ansiedad o inquietud, que pueda recordar las palabras de Salmos 23, 1, 2, El Señor es mi pastor, nada me faltará. Que mi corazón encuentre descanso en Tu presencia y que, independientemente de las circunstancias externas, pueda experimentar la serenidad de saber que estoy en Tus manos. Por último, te pido que me impulses a servir y a compartir Tu amor con los demás. Inspirado por Salmos 100, 2, Servida al Señor con alegría, venida ante Su presencia con regocijo, deseo que cada acción del día refleje Tu luz y amor hacia aquellos que me rodean. Que mi vida sea un testimonio de Tu bondad y que, al servir a otros, pueda encontrar mi propósito y mi alegría. Gracias, Señor, por este nuevo día. Estoy listo para vivirlo en Tu presencia, confiando en Tu guía y agradecido por cada bendición que has preparado para mí. Amén. Oh Señor, en este nuevo amanecer, me acerco a Ti con un corazón lleno de gratitud. Te agradezco por este día que has creado, por la luz que entra por mi ventana y por la oportunidad de vivir y experimentar Tu bondad. En cada suspiro, en cada latido de mi corazón, reconozco que es un regalo de Tu amor. Gracias por las bendiciones que me rodean, por la familia y amigos que me apoyan, y por la vida misma. Que mi alma se regocije en la certeza de que este es el día que has hecho, me alegraré y celebraré en él. Te pido, oh Dios, que me otorgue sabiduría y discernimiento para enfrentar los desafíos que se presenten hoy. Que Tu palabra sea la lámpara que ilumine mis pasos y la luz que guíe mi camino. En cada decisión que deba tomar, en cada conversación que tenga, ayúdame a recordar que necesito Tu guía. Que mi mente esté abierta a Tu dirección, y que mi corazón esté sintonizado con Tu voluntad. Permíteme ver las oportunidades que Tú me presentas y actuar con prudencia y valentía. En los momentos de dificultad, cuando las pruebas amenacen con abrumarme, confío en Tu fortaleza. Eres mi amparo y mi refugio, mi pronto auxilio en las tribulaciones. Te pido que me sostengas con Tu mano poderosa, dándome el valor para seguir adelante. Que en cada desafío, pueda recordar que no estoy solo, que Tú estás a mi lado, brindándome el apoyo que necesito. Fortalece mi espíritu y renueva mis fuerzas, para que pueda enfrentar el día con confianza y determinación. Te ruego, Señor, que extiendas Tu mano protectora sobre mí y sobre mis seres queridos. Invoco Tu resguardo en cada uno de nuestros caminos, sabiendo que a Tus ángeles has mandado acerca de nosotros. Que Tu presencia nos rodee y nos guarde de todo mal. En cada actividad que emprendamos, en cada paso que demos, permítenos sentir Tu protección y amor. Que podamos avanzar en el día con la certeza de que estamos bajo Tu abrigo. En la búsqueda de paz interior, te pido que me llenes de confianza en Ti. Sí. Eres mi pastor, y en Ti no me faltará nada. Aún en medio de la tormenta, que mi alma encuentre calma en Tu presencia. Permíteme soltar mis preocupaciones y descansar en la seguridad de Tu amor. Que cada instante del día esté impregnado de Tu paz, y que mi corazón se mantenga firme en la fe. Finalmente, oh Dios, inspírame a ser un instrumento de Tu amor y servicio hacia los demás. Que cada acción que realice hoy refleje Tu luz y Tu bondad. Dame un corazón alegre y dispuesto a servir, recordando que en cada pequeño gesto puedo ser un canal de Tu gracia. Que mi vida sea un testimonio de Tu amor, y que a través de mí, otros puedan experimentar Tu presencia. Que hoy, y cada día, viva para glorificarte en todo lo que hago. Fortaleza en momentos de dificultad oh Señor, en este nuevo amanecer, me acerco a Ti con un corazón lleno de anhelos y necesidades. Reconozco que en mi vida hay momentos de dificultad, momentos que a veces parecen abrumadores. Pero en medio de estas pruebas, me aferro a Tu promesa en Salmos 46, 1, donde nos recuerdas que Tú eres nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Te pido, oh Dios, que me fortalezcas en esta jornada que comienza. Permíteme sentir Tu presencia en cada paso que dé, y que, al enfrentarse las adversidades, pueda recordar que no estoy solo. Que Tu mano poderosa me sostenga, que Tu luz ilumine mis caminos oscuros y que Tu paz inunde mi ser incluso en las tempestades de la vida. Señor, en los momentos en que sienta que mis fuerzas flaquean, ayúdame a elevar mi mirada hacia Ti. Dame la sabiduría para entender que las pruebas son parte del camino, y que cada dificultad puede ser transformada en una oportunidad para crecer en fe y carácter. Que en cada caída, pueda encontrar la oportunidad de levantarme con más fuerza y determinación, sabiendo que Tú estás a mi lado, guiándome y apoyándome. Te ruego que me des la valentía para enfrentar los desafíos que se presenten hoy. Que pueda recordar que, aunque el mundo me presente luchas, en Ti encuentro refugio. Que cada situación que surja sea vista a través de los ojos de la fe, y que mi corazón se mantenga firme y confiado en Tu poder para transformar cualquier situación adversa en una victoria. Oh Dios, en cada lágrima que derrame, en cada suspiro de angustia, que pueda recordar las palabras de Tu Salmo. Que Tu amor y Tu fortaleza sean mi sustento, y que, al final del día, pueda mirar hacia atrás y ver cómo has estado presente en cada momento, dándome la fuerza que necesitaba para seguir adelante. Así, en cada dificultad que enfrente, que mi oración sea de gratitud por la fortaleza que me ofreces. Que mi vida sea un testimonio de Tu poder, y que, al compartir mis experiencias con otros, pueda ser un faro de esperanza. Que otros vean en mí la evidencia de Tu gracia y Tu amor, y que juntos podamos alabar Tu nombre en medio de las tribulaciones. Te agradezco, Señor, por ser mi fortaleza y mi refugio. Confío en que, hoy y siempre, estarás conmigo, guiando mis pasos y dándome la fuerza que necesito para enfrentar todo lo que venga. Amén. Señor, en este nuevo día que me regalas, elevo mi corazón en agradecimiento por cada amanecer que me ofreces. Reconozco que cada día es un regalo divino, una oportunidad para experimentar Tu amor y Tus bendiciones. Como dice Tu Palabra en Salmo 118, 24, este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y alegraremos en Él. Te doy gracias por la vida, por la salud, por la familia y los amigos, por cada pequeño y gran detalle que a menudo doy por sentado. Que mi corazón esté siempre lleno de gratitud, recordando que cada día es una nueva oportunidad para glorificarte. Hoy, busco Tu sabiduría y discernimiento, Señor. En el transcurso de este día, enfrentaré decisiones y desafíos que requieren de Tu guía. Te pido, como se nos recuerda en Salmo 119, 105, que Tu Palabra sea una lámpara para mis pies y una luz para mi camino. Que cada paso quede esté alineado con Tu voluntad, y que cada elección refleje Tu sabiduría. Dame la claridad necesaria para actuar con rectitud y la entendimiento para discernir Tu propósito en cada situación que se presente. Cuando las dificultades aparezcan, clamo a Ti en busca de fortaleza. En estos momentos de tribulación, recuerdo Tu promesa en Salmos 46, 1, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Fortaléceme, oh Señor, en mis debilidades y ayúdame a encontrar consuelo en Tu presencia. Que pueda enfrentar cada adversidad con la certeza de que estás a mi lado, sosteniéndome y guiándome a través de cada tormenta. Te pido, Padre, que me rodees con Tu protección divina. Según Salmos 91 horas y 11 minutos, porque a sus ángeles mandará cerca de Ti, que te guarden en todos Tus caminos, confío en que me acompañarás a lo largo de este día. Protégeme a mí y a mis seres queridos en cada paso que demos. Que Tu mano poderosa nos resguarde de todo mal y que podamos sentir Tu presencia amorosa en cada actividad que realicemos. Busco, además, la paz interior que sólo Tú puedes dar. En medio de las incertidumbres y agitación del mundo, deseo aferrarme a la verdad de Salmos 23, 1, 2, El Señor es mi pastor, nada me faltará. Que mi corazón repose en Tu tranquilidad, confiando en que, sin importar las circunstancias externas, Tú estás en control. Dame la serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar y la fe para seguir adelante con valentía. Finalmente, te pido que me inspires a ser un instrumento de Tu amor y servicio hacia los demás. Que cada acción del día sea un reflejo de Tu luz y amor. Como se nos exhorta en Salmos 100, 2, Servid al Señor con alegría, venid ante Su presencia con regocijo, que mi vida diaria pueda estar llena de alegría al servirte y al compartir Tu amor con aquellos que me rodean. Que mis palabras y acciones sean un testimonio de Tu bondad y un aliento para quienes lo necesiten. Amén. Oh Señor, en este nuevo día que nos has regalado, quiero elevar mi voz en agradecimiento por cada amanecer, por cada respiro que me das. Reconozco que este es el día que hiciste, y mi corazón se llena de gozo y alegría al saber que tengo la oportunidad de vivirlo plenamente. Gracias por las bendiciones que me rodean, por la luz de Tu presencia en mi vida. Que nunca falte en mi alma la gratitud por el simple hecho de existir y de ser parte de Tu creación. Te pido, oh Dios, que me conceda sabiduría y discernimiento mientras enfrento los retos que se presenten hoy. Que Tu palabra sea la lámpara que ilumine mi camino y me guíe en cada decisión que deba tomar. Permíteme escuchar Tu voz en los momentos de duda y actuar con certeza, sabiendo que contigo a mi lado, no hay camino que no pueda recorrer. En estos momentos de incertidumbre y dificultad, clamo por Tu fortaleza. Tú eres mi amparo y mi refugio, y confío en que en las tribulaciones estarás a mi lado. Cuando las cargas se vuelvan pesadas y las sombras parezcan abrumadoras, que Tu poder me sostenga y me renueve. Que mi fe en Ti sea el ancla que me mantenga firme, recordando que no estoy solo. Te imploro, Señor, que extiendas Tu mano protectora sobre mí y sobre mis seres queridos. Que Tus ángeles nos guarden en cada paso que damos, en cada decisión que tomamos. Que Tu protección nos rodee como un escudo, manteniéndonos a salvo de todo mal. Que podamos caminar con confianza, sabiendo que estás vigilando nuestros caminos. En medio de las tormentas de la vida, busco Tu paz interior. Que Tu presencia en mi corazón me brinde la calma que necesito, y que, como mi pastor, nunca me falte nada. Que en cada circunstancia, por difícil que parezca, pueda encontrar la tranquilidad que solo Tú puedes ofrecer. Que mi alma repose en la seguridad de Tu amor y Tu provisión. Finalmente, te pido que me impulses a servir y compartir Tu amor con los demás. Que cada acción que realice hoy sea un reflejo de Tu luz y un testimonio de Tu bondad. Que mi corazón rebose de alegría al servirte y que en cada encuentro, pueda transmitir el amor que proviene de Ti. Que mi vida sea un instrumento en Tus manos, para llevar esperanza y alegría a los que me rodean, recordando siempre que servirte es un privilegio. Amén. Oh Señor, en este nuevo amanecer, me acerco a Ti con un corazón lleno de gratitud. Te agradezco por este nuevo día que me has regalado, por la luz del sol que ilumina mi camino y por la oportunidad de vivir, amar y servir. Como nos recuerda el Salmo 118, 24, este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y alegraremos en Él. Que cada instante de hoy sea un reflejo de Tu amor y bondad en mi vida. Gracias por las bendiciones que has derramado sobre mí y por las que aún están por venir. Te pido, oh Dios, que me otorgue sabiduría y discernimiento para enfrentar los desafíos que se presenten. Que Tu palabra sea mi guía, como está escrito en Salmo 119, 105, Lámpara es a mis pies Tu palabra, y luz para mi camino. Ayúdame a tomar decisiones que honren Tu nombre y que me acerquen más a Ti. Que cada elección que haga hoy sea iluminada por Tu verdad y amor. En medio de las dificultades, clamo por Tu fortaleza. Sé que, como dice el Salmo 46, 1, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. En mis momentos de angustia y prueba, confío en que Tú estarás a mi lado, dándome el apoyo necesario para superar cualquier adversidad. Renueva mi espíritu y dame la valentía para seguir adelante, sabiendo que estás conmigo en cada paso del camino. Te ruego, Señor, que me rodees con Tu protección divina a lo largo de este día. Así como prometes en Salmos 91 horas y 11 minutos, porque a sus ángeles mandará acerca de Ti, que te guarden en todos tus caminos, confío en que estarás vigilando sobre mí y mis seres queridos. Cuida de nosotros en cada actividad, en cada encuentro y en cada momento. Que Tu resguardo nos brinde seguridad y paz en medio de los desafíos cotidianos. Mi corazón anhela la paz interior que sólo Tú puedes dar. Permíteme encontrar descanso en Tu presencia, así como dice el Salmo 23, 1, 2, El Señor es mi pastor, nada me faltará. En tiempos de incertidumbre, ayúdame a recordar que puedo confiar en Ti y que en Tu amor siempre encuentro refugio. Que mi alma esté en calma, sabiendo que Tú cuidas de cada uno de mis pasos. Finalmente, te pido que me inspires a servir y compartir Tu amor con los demás. Que cada acción que realice hoy sea un reflejo de Tu luz, como se menciona en Salmo 100, 2, Servid al Señor con alegría, venid ante Su presencia con regocijo. Que mi vida sea un instrumento de Tu paz y amor, llevando esperanza a aquellos que me rodean. Ayúdame a ser una bendición para otros, compartiendo la alegría y el amor que Tú me das. Gracias, Señor, por escuchar mi oración. Estoy listo para enfrentar este día con un corazón agradecido, lleno de fe y dispuesto a servir. Oh, Señor Dios, en este nuevo amanecer me acerco a Ti con un corazón lleno de gratitud. Te agradezco por la oportunidad de abrir mis ojos a la luz de este día que me regalas. Cada rayo de sol es un recordatorio de Tu amor incondicional, cada respiración es una bendición que me permite experimentar la vida en toda su plenitud. En este momento sagrado, reconozco que un nuevo día es un regalo, una nueva oportunidad para vivir, amar y servir. Te alabo, oh Señor, por la belleza que me rodea, por el canto de las aves que celebra la llegada de la mañana y por el susurro del viento que me recuerda Tu presencia constante. Me aferro a la promesa de que cada día es una página en blanco, una oportunidad para escribir mi historia bajo Tu guía. Permíteme comenzar este día con un espíritu de gratitud, recordando que todo lo que soy y todo lo que tengo proviene de Ti. Te pido, Señor, que llenes mi corazón de alegría y que me ayudes a ver las bendiciones que a menudo doy por sentado. Que cada instante de este día sea un motivo para agradecerte, y que en cada situación, por difícil que sea, pueda recordar que estoy rodeado de Tu amor y misericordia. Que mi gratitud no sólo se exprese en palabras, sino también en acciones que reflejen Tu luz en el mundo. A medida que me preparo para enfrentar las horas que vienen, te pido que me brinde sabiduría y dirección. Que Tu luz ilumine mi camino, guiándome en cada decisión que deba tomar. En los Salmos encontramos la verdad de que Tú eres mi guía y mi fortaleza, confío en que me acompañarás en cada paso. Ayúdame a discernir lo que es correcto y a seguir Tu voluntad en todo momento. Señor, también te ruego que me protejas y me mantengas a salvo. En este día, mientras me enfrento a lo desconocido, me aferro a Tu promesa de seguridad. Así como el salmista proclamó que Tú eres mi refugio y mi fortaleza, confío en que estarás conmigo en cada desafío. Dame paz en medio de las tormentas y la certeza de que Tu mano poderosa me sostiene. Oh, Dios, fortalece mi espíritu, renueva mis fuerzas. Cuando me sienta débil o desanimado, recuérdame que en Ti encuentro el poder que necesito para seguir adelante. Que cada prueba que enfrentes sea una oportunidad para crecer y acercarme más a Ti. Ayúdame a recordar que en mi debilidad, Tu fuerza se perfecciona. Asimismo, en este momento de oración, extiendo mis manos y mi corazón hacia aquellos que me rodean. Te pido, Señor, que bendigas a mi familia, amigos y a toda mi comunidad. Que Tu amor y protección los envuelvan, y que encuentren consuelo y paz en Ti. Que cada uno de ellos sienta Tu presencia en sus vidas y que se acerquen a Ti en busca de esperanza y fortaleza. Finalmente, oh Dios, me comprometo a servirte y a servir a los demás en este día. Que mis acciones reflejen Tu amor y compasión. Te pido que me muestres las oportunidades de ayudar y de ser luz en la vida de aquellos que me rodean. Que cada palabra y cada gesto sean un testimonio de Tu bondad y gracia, y que mi vida sea un instrumento de Tu paz en este mundo. Te agradezco, Señor, por este nuevo día. Estoy listo para vivirlo en Tu presencia y bajo Tu guía. Amén. Oh Señor, en este nuevo amanecer, me presento ante Ti con un corazón lleno de gratitud. Te agradezco por el regalo de un nuevo día, por la luz que se asoma en el horizonte y por la oportunidad de vivir una vez más. Cada rayo de sol es un recordatorio de Tu amor incondicional y de Tu fidelidad. Te doy gracias por las bendiciones que me has concedido, por las lecciones aprendidas en el pasado y por las promesas que me das para el futuro. Que mi corazón se llene de alabanza y que mis labios no cesen de reconocer Tu grandeza. En este día que comienza, clamo a Ti, Dios de sabiduría, para que me otorgues discernimiento y dirección en cada paso que debo dar. Así como el salmista clamó en el Salmo 25, 4, Muéstrame, oh Jehová, Tus caminos, enséñame Tus sendas, yo también busco Tu guía. Permíteme caminar en la luz de Tu verdad y ser guiado por Tu mano poderosa. Que mis decisiones reflejen Tu voluntad y que cada acción esté impregnada de Tu sabiduría. Que en cada desafío que enfrente, pueda recordar que Tú eres mi guía y mi sostén. Te pido, Dios amado, que me rodees con Tu protección y seguridad. En un mundo lleno de incertidumbre, quiero descansar en la certeza de Tu resguardo. Como se dice en el Salmo 91, 1, 2, El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Que pueda encontrar refugio en Ti, sabiendo que eres mi fortaleza y mi baluarte. Cuida de mí y de los míos a lo largo de esta jornada, cubriéndonos con Tu manto de seguridad. Renueva, oh Señor, mi espíritu y mis fuerzas. En momentos de debilidad, envuélveme con Tu poder. Que al igual que el salmista expresa en el Salmo 28, 7, Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en el confió mi corazón, pueda encontrar en Ti la fortaleza que necesito para enfrentar las pruebas del día. Infunde en mí un espíritu valiente y decidido, y recuérdame que, aunque me sienta débil, en Ti soy más que vencedor. En este momento, extiendo mis manos y mi corazón hacia aquellos que me rodean. Intercedo por mis familiares, amigos y toda mi comunidad. Que Tu amor y Tu luz alcancen a cada uno de ellos. Como nos enseña el Salmo 122, 6, Pedir por la paz de Jerusalén, yo pido por la paz y la bendición sobre todos aquellos que amo. Que cada uno de nosotros pueda experimentar Tu misericordia y Tu gracia en nuestras vidas. Finalmente, me comprometo a servirte y a servir a los demás con alegría y amor. Que cada acción que realice hoy sea un reflejo de Tu amor en el mundo. Inspirado por el Salmo 100, 2, Servida a Jehová con alegría, deseo que mi servicio sea un acto de adoración. Ayúdame a ser un instrumento de Tu paz y a llevar esperanza y luz a aquellos que me rodean. Que mi vida sea una ofrenda agradable a Tus ojos, Señor, y que en todo lo que haga, Tu nombre sea glorificado. Oh Señor, en este nuevo día que me regalas, quiero elevar mi voz en agradecimiento por la luz de la mañana que ilumina mi camino. Cada amanecer es un recordatorio de Tu amor incondicional y de las oportunidades que colocas ante mí. Gracias por el regalo de la vida, por el aire que respiro y por cada latido de mi corazón. Que mi gratitud sea un eco constante en mi ser, recordándome que cada día es una bendición que debo abrazar con alegría y esperanza. Te imploro, oh Dios, que me otorgue sabiduría y dirección a lo largo de este día. Como dice el Salmo 32, 8, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre Ti fijaré mis ojos. Permíteme, Señor, caminar con la certeza de que Tú eres mi guía en cada decisión que deba tomar. Infúndeme con claridad de mente y discernimiento para enfrentar los desafíos que se presenten, y que en cada paso, pueda sentir Tu luz iluminando mi sendero. Clamo a Ti, mi protector, por Tu seguridad divina. Así como el Salmo 91 nos recuerda que en Ti encontramos refugio y fortaleza, ruego que me cubras con Tu manto de protección. Cuida de mí y de mis seres queridos en cada momento, en cada encuentro y en cada situación que la vida me depare. Que Tu presencia me rodee y me brinde la paz que sobrepasa todo entendimiento, aun en medio de lo desconocido. Fortalece mi espíritu, oh Dios, y renueva mis fuerzas como las del águila. En momentos de debilidad, cuando las pruebas parezcan abrumadoras, recuérdame que en Ti encuentro mi fortaleza. Como se dice en el Salmo 27, 1, El Señor es mi luz y mi salvación, de quien temeré. Que Tu poder se manifieste en mí y me permita enfrentar cada dificultad con coraje y determinación. Extiendo mi oración hacia aquellos que amo, pidiendo por bendiciones y protección para mi familia, amigos y comunidad. Que Tu amor fluya a través de mí hacia ellos, y que en cada uno de sus corazones encuentren consuelo y esperanza. Como lo menciona el Salmo 121, 7, El Señor te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Confío en que Tu cuidado se extiende más allá de mí, abarcando a todos los que me rodean. Finalmente, me comprometo a servirte y a servir a los demás en este día. Que cada acción que realices sea un reflejo de Tu amor y compasión. Permíteme ser un instrumento de Tu paz y un testimonio de Tu bondad. Que mis manos trabajen para el bien, y que mi corazón esté siempre dispuesto a ayudar a quienes me necesiten. Que mi vida sea un himno de alabanza a Ti, y que en cada paso que dé, pueda honrar Tu nombre. Amén. Oh, Señor Dios, en este nuevo amanecer, quiero elevar mi corazón en gratitud. Te agradezco por la luz que ilumina el cielo y por la oportunidad que me das de vivir un día más. Cada nuevo día es un regalo, un lienzo en blanco donde puedo plasmar mis acciones y pensamientos en Tu amor. Te doy gracias por la vida, por la salud y por cada bendición que me rodea. Que mi corazón siempre reconozca la belleza de Tu creación y la grandeza de Tus obras en mi vida. Te pido, Señor, que me otorgue sabiduría y dirección en cada paso que dé hoy. ¿Cómo se dice en los Salmos, el Señor es mi luz y mi salvación, de quien temeré? Salmo 27, 1. Que Tu luz me guíe en momentos de incertidumbre y que Tu sabiduría me acompañe en cada decisión. Ayúdame a discernir Tu voluntad, a escuchar Tu voz en medio del ruido del mundo, y a seguir el camino que has trazado para mí. Que cada desafío que enfrente hoy sea una oportunidad para crecer en fe y en confianza en Ti. En este día también clamo por Tu protección, Señor. Según Tus promesas, puedo encontrar refugio bajo Tus alas. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, Salmo 91, 1. Te ruego que me cubras con Tu manto de seguridad, que me protejas de todo mal, y que Tu ángel acampe a mi alrededor. Que cada paso que desea seguro y que sienta Tu presencia constante a mi lado, llenándome de paz y fortaleza. Fortalece mi espíritu, oh Dios. En momentos de debilidad, cuando las pruebas y las dificultades se presenten, recuérdame que en Ti encuentro mi fuerza. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4, 13. Renueva mis fuerzas como las del águila, y que mi ánimo se levante para enfrentar cada desafío con valentía. Que Tu poder se manifieste en mí, transformando mis debilidades en oportunidades para experimentar Tu gloria. En este momento de oración, también quiero interceder por otros. Te pido por mis familiares, amigos y todos aquellos que están en necesidad. Que Tu luz brille sobre ellos y que sientan Tu amor y Tu paz en sus corazones. El Señor escucha a los que claman a Él, Salmo 34 horas y 17 minutos. Que cada uno de ellos reciba Tus bendiciones y protección en este día, y que podamos ser instrumentos de Tu amor en sus vidas. Finalmente, comprometámonos a servirte, Señor. Que cada acción que realice hoy sea un reflejo de Tu amor y compasión. Servid al Señor con alegría, Salmo 100, 2. Ayúdame a encontrar maneras de ayudar a los demás, de extender una mano amiga, de mostrar Tu luz en este mundo. Que mi vida sea un testimonio de Tu gracia y que en cada pequeño acto de servicio, pueda glorificar Tu nombre. Te agradezco, Señor, por este nuevo día que me regalas, por el aliento de vida que fluye en mí y por la luz del sol que ilumina mi camino. Cada amanecer es un recordatorio de Tu amor incondicional y de las oportunidades que me ofreces para crecer y servir. Que mi corazón rebose de gratitud, y que cada momento de este día sea una alabanza a Tu nombre.